¡Ahora despierto así! ¡Ahora despierto así! ¡Ahora despierto así! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hola! ¡Dale, dale vos! Ahí está, ahí está, ahí está, estamos... ¡Buen día! ¿Qué pasó, estamos solitos hoy? Perfecto, bueno, no hemos... Viste que últimamente son dos las personas que operan Acá está solo Gaspi, así que hoy va a ser... Y es como largo todo Hoy va a ser... Sí, sí, hoy va a tener una maratón Va a ser mucho, ¿cómo se llama? Sentadillas Porque se va a parar, se va a sentar, se va a parar, se va a sentar Siento que Gaspi está haciendo... ¿Se acuerdan de María? La paz, la paz, la paz Tres pasos para atrás, para atrás El baile que vas tipo para un lado y para el otro Así es Bien, ahí está, muy bien Señoras y señores, bienvenidos Hola, Jonathan, ¿qué pasa? ¿Qué haces, Laura? ¿Cómo te gusta el coco, verdad? Estás como mirando al horizonte Estás cansada hoy Oh, mirá Y digo cansada, también digo con paja ¿Con qué? ¿Con paja? Ah, mirá Estoy cansadita Acuérdate, dormiste Puedo, puedo, puedo No, no tan tarde, pero A las 10 de la noche hablamos Yo estaba terminando una cena con mis amigas Y yo me dijo, yo recién estoy arrancando Sí, o sea, arrancando como... ¿Cómo arrancando a las 10 de la noche? No, no, arrancando no, porque estaban en casa Es como que habían... ¿Con el micrófono? Bájalo, Bordi No se auriculares, así se escucha Bueno, tuvo un error Si no, tratame bien Así se escucha Y nada, tuve un temita de que las chicas llegaron un poquito más tarde ¿Llegaron más tarde o...? Pero tampoco tan tarde Lo que pasa es que... Yo pensé que a las 10 estabas yendo de tu casa a comer Recién... ¿Y qué recién estoy arrancando? ¿Qué significa? Y recién estábamos por comer, pero entendés, como más cerquita de casa Está bien, pero a las 11 la has hecho Sí, que fue un poquito más tarde, pero sí Ok, cuando yo me volví, que te mandé también ¿Cómo comiste muy rápido? No, yo llegué a 8 y media Con mis amigas somos abuelas 8 y media y 11 y media, ¿terminé? 8 y media están abiertos los... No, sí, es el mejor horario, de hecho Es un buen horario Llegué, discutíamos con mis amigas afuera, adentro, afuera, adentro Bueno, afuera, dale, veá Y cuando llegué, estaba todo vacío y la mesita de jazz ¡Ay, la puta madre! Otra vez, ¿cómo te están hipotizando con Leuco? Hoy te digo que no va a ser un buen diarre ¿Cómo? Está mi Leuco, mamá ¿Cómo está mi Leuco? Che, ya es la segunda vez que tiré a ella y yo no, ¿eh? Bueno, se puede creer, ¿eh? Yo vengo hace años que no tiro un mate, quiero que lo sepan La torpeza Estoy muy cerca tuyo, Leuco Lo que pasa es que, como siempre dice Mika, ya me catalogaron a mí Claro, ahora sos siempre vos Entonces, soy yo, me subís ahí un poquito de nuevo, Gaspi, cuando puedas, cuando puedas El mic, si se puede, ahí está Hermoso, hermoso, hermoso No, pobre Gaspi, que supongo que ahora va a llegar una persona para ayudar a Gasparol Entra la tía Pero bueno, entra la tía La tía DJ ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo el día? Y arrancaba hace una horita, nada más No, día de ayer No, día de ayer, hijo de puta Ayer me acosté lo más temprano que me venía acostando en las últimas dos semanas Qué bien 12 y cuarto de la noche Ah, muy bien Ah, o sea, te viniste acostado tarde, amigo Tardísimo ¿Por qué tan tarde, Cuc? Porque, bueno, no sé Corporalmente No sé qué está pasando Corporalmente en Marda ¿Viste? Cuando van mentalmente acá Te voy a traer unas comitas de melatonina El problema no es tanto el poder No es que me cuesta dormirme igual Yo no tengo insomnio Yo lo que tengo es una rutina muy álgida No, pero... Una vida muy dura ¿Tuviste escenas por eso? No, tuve teatro ayer Llegué a mi casa tarde Es un artista, chicos Teatro de ayer, ¿no? De teatro laboral Norita Mosenko Exactamente Qué grande, Nora Mosenko ¿Estás en el mismo lugar, Nora? Así por la calle En Villurca En Villurca O Villurca, en el barrio Exactamente Claro, es Villurca, es justo ahí en el... En el límite Donado, es no la de... Calle Caldas Calle Caldas Calle Caldas Y el subte es Donado Sí, en la línea B está haciendo Donado Ahí en Balvín y Donado Había un club Que tenía un galponcito así ¿Cocodrilo? Que funcionaba de boliche No, cocodrilo era cerca de mi primaria No, cocodrilo está Atrás del hospital de niños No tenían de... Fue un chico Había un galponcito que era así Que andaba... Andaba tipo como boliche Mirá Era raro Era un famoso antro Sí, era un antro total Y me acuerdo que íbamos ahí en el... Cuando yo salí en el segundo año Íbamos ahí a... A bailar, ponele Y era realmente Era un galpón muy chiquito Pero tenía un patio gigante Entonces, si estaba linda la noche Estaba muy bien Andaba Iba, iba, iba como piña Andás, andás ¿Estuviste ayer en la marcha, Anju? Sí ¿Estuviste ayer en la marcha? Contame, contame cómo lo viviste ¿Qué pasó? ¿Cómo estuviste ahí? Haceme de crónica Fue una marcha importantísima Mucha gente, ¿no? La convocatoria... Mucha gente, mucha familia Mucha convocatoria Sí, bueno, yo fui con... Bueno, con Santi Y con una amiga Que es con la que hice toda la carrera La tesis, todo Hermoso Así que eso fue lindo Había mucha gente Para ir y para volver Una mente recontra tranquilo Como... Nada, gente que... Quería defender la universidad pública Básicamente No escucho un soto, ¿eh? Pero no importa Sí, 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 sí O sea, escucho raro Pero no importa si... Bueno, yo no llegué a la plaza O sea, me quedé en Diagonal Norte y Florida Porque había muchísima gente Ah, no llegaste hasta la plaza Allí a la plaza, plaza Ah... Tipo, donde estaban los discursos Hay muchos que los escuché después Sí... Los escuché hoy a la mañana Eh... Así que bueno... Me quedé en ese lugar Más, más... Y yo me... Mirá, fui tipo cuatro y medio Claro, lo mismo ¿Hasta qué hora? Y después tipo seis o algo Es como que me expulsó sola a la marcha Claro Como que en un momento la gente se empezó a ir Y no me quedó otra que irme Claro, porque te va la... Sí, sí, la marea Te va la propia marea Y de hecho me perdí Eh... Y después me encontré con un montón de gente Eso fue re lindo Como encontrarnos en ese contexto Eh... Gente de la facultad Gente de otros trabajos ¿Hace cuánto te recibiste, Ángel, vos? Eh... Yo me recibí... Uy, ya me olvidé Eh... Porque encontrarte diez años después con... Bueno, yo hice la carrera en forma Pero después colgué un año la tesis, más o menos Así que creo que en el 2011 Claro Wow Claro, boludo Trece años Sí, hace un montón La semana que viene voy a mi facultad Hermosa Me llamaron para... ¿Qué facultad? A un panel ¿A cuál fuiste? A eso sí, ¿un panel? Qué buena onda Sí, para la gente que estudia comunicación en la UBA Claro Ah, mirá, muy bien, excelente Excelente Mirá, ¿podemos ir nosotros? Alumna de honor Es un poco de volverle lo que me dio Yo soy como muy agradecida de haber podido... Bueno, ayer había... Por eso también fue la marcha O sea, sí, sí Aparte, creo que mucha gente fue... Claro, yo tengo un montón de compañeros de la facultad Que quizás nunca se hubiesen podido recibir Claro, obvio Si no hubiesen tenido la posibilidad De tener un estado presente Total Que les dé la posibilidad de estudiar Entonces... La gran mayoría de los carteles iban por ese lado, ¿no? Y a lo que me gustó mucho de la marcha Fue... Es como... Hay dos imágenes que siempre me parecen como las más fuertes Es el de la gente grande Porque digo, wow Como que esta gente No sé, defiende ideas Hace un montón de tiempo Y sale a la calle a defender ideas Y eso me parece re lindo Y después los que iban con sus hijos Porque es como... Vienen por ellos Vienen por esa... Si, vienen a pelear por las... De cuatro años que está en los hombros del papá Mañana Que tenga la posibilidad de estudiar en una universidad pública Es como que... Esas dos imágenes me parecen como re fuertes Cada vez que vea marchas Es que esta marcha fue muy fuerte Sí, sí, sí Además fue... O sea, era muy fuerte el mensaje O sea, fue... Qué sé yo Sí, no fue una marcha más Lo que está contando Ángel Es muy el espíritu de lo que se vio En el sentido de que fue una marcha muy plural Obviamente había dirigentes políticos de la oposición Que naturalmente iban a ir ahí Como cualquier marcha que se genera Siempre hay partidos políticos que se quieren subir al reclamo Eso va a pasar siempre Pero fíjate que Esos mismos partidos que ayer estaban Esos mismos lugares por ahí de... Más bien vinculados al sindicalismo O al kirchnerismo, qué sé yo Han intentado hacer otras marchas Desde que Milley asumió el gobierno Y ninguna tuvo la masividad Sí, esa repercusión La repercusión La pluralidad que tuvo Sí, la verdad De hecho, hay prácticamente Le diría casi, casi, casi Que total consenso Con que lo que pasó ayer Fue un error del gobierno Fue un muy mal paso del gobierno Digo, el propio Eduardo Feynman Que siempre se viraliza el chiste De que discute con los estudiantes Ayer dijo Yo iría a la marcha Apoyo la marcha Hoy abrió su programa Apoyando la marcha Quiero decir Hay casi total consenso De que la educación pública En la Argentina Es un valor Que nos define como sociedad Y nos ha definido como sociedad Desde hace muchísimo tiempo Y ha sido siempre Un orgullo muy argentino Está muy arraigado Los sentimientos de los argentinos Y el gobierno aplicó La misma fórmula Que le venía funcionando Digamos a nivel Marketing político Que discursivo Que es tipo discutir a fondo Pelear a fondo Chocar contra todo Y ser Con exabruptos Con insultos Con bardeos Y en esta No solamente no le funcionó Sino que Ayer tuvo la primera marcha Contundente Plural Fuerte De hecho ayer había De todos los partidos políticos Que pienses lo que pienses Y estés del lado que estés Esto nos abarca a todos No tiene que ver con Yo soy anti esto O pro esto Me parece que tiene que ver con Un derecho Que es para todos Pienses lo que pienses Que tiene que estar Y que como vos decías Nos define como sociedad Entonces Es como con esto no Si, si Eso se vio Se vio ayer De hecho el gobierno En las horas previas A la marcha Eso te iba a preguntar Le había bajado un montón El tono a la discusión Porque se dieron cuenta Que se habían equivocado Se dieron cuenta De hecho En la conferencia de prensa De la mañana Adorni El vocero presidencial Dijo La educación pública Es un pilar fundamental De las ideologías De la libertad Ya les transferimos El 70% De los fondos Esto ya estaba arreglado Esto es una marcha política Porque se dieron cuenta Muy rápido Que estaban pifiando Y que la marcha Iba a ser muy masiva Y la explicación de ellos En su momento Al principio Para lograr esto De ellos que el gobierno Exactamente ¿Cuál fue en el sentido De queremos hacer esto Por esto? El gobierno tiene Un discurso que es Hay un montón de plata Que se gasta mal O por administración mala Digamos por mala praxis O por corrupción En un montón de lugares Del estado Eso es obvio Que pasa En cualquier lugar del estado En cualquier lugar Te diría hasta privado también Siempre puede existir La posibilidad De que haya un curro Es cierto que hay Un montón de universidades Que en algún lado En alguna dependencia Bajo alguna gestión Bajo alguna rectoría Se han cometido Alguna irregularidad Obvio Como en cualquier otra Dependencia del estado Lo que pasa es que El gobierno confundió Algo que le venía funcionando Que es Agarramos más o menos Un lugar donde está Medio claro Que hubo corrupción Le pasamos por arriba Con una topadora No nos importa nada Nos peleamos Con quien haya que pelearse Y acá se encontraron Con algo que insisto Es un pilar muy cultural De la Argentina Que une A Miriam Bregman De la izquierda Y a Eduardo Feynman Obvio No era lo mismo Que otras cosas Que otras batallas Que venían del gobierno Pero se dieron cuenta Tarde y mal Y en general No son un gobierno Dispuesto a aceptar errores Todo lo contrario Todo lo contrario De hecho Lo que después hizo Mi ley Fue publicar una foto De un león Con tipo Lágrimas de surdo Porque cuál fue La hipótesis Del gobierno Vieron que al final La marcha Era de Massa Era de Moyano Era de Cristina Era del kirchnerismo Y la verdad Es que ahí Donde me parece El gobierno Se equivoca Obviamente A mí me parece Mal que Massa Que congeló El presupuesto Universitario Durante toda su gestión Haya ido a la marcha A buscar un rédito político Me parece muy mal Pero eso no le quita Legitimidad A los cientos De miles De personas Que fueron Y además Que en un porcentaje Enorme Votaron a mi ley Por una cuestión lógica Primero por el porcentaje Que sacó mi ley Segundo porque también Hay casi un consenso Total de que Dentro de los votantes De mi ley La mayoría son jóvenes Universitarios Y además porque Muchos de los que estaban Ayer lo decían Y muchas personas Que yo sé Que fueron a la marcha Votaron a mi ley Entonces Me parece que el gobierno Quedó entrampado Como en su En su propio método De redoblar la apuesta Siempre De bardear siempre Lo mismo está haciendo Por ejemplo Con el periodismo Hace una semana La Nata Le hizo una demanda A mi ley Porque lo acusó De corrupto De sobrero De cobrar sobres De la reta Que es un ex político La reta ¿Entendés? O sea que Perdió Le llenaron la urna De votos En la última elección Que no tiene ninguna Gravitación Hoy por hoy En la política Lo acusa de eso Ayer mi viejo Lo criticó También Mi ley Lo guardió Digo Hay como una cosa Una actitud del gobierno De a cualquier crítica A cualquier disidencia La respuesta es tipo A las trompadas Y hasta ahora Hay que decir ¿Le venía funcionando? Claro Porque eso también es verdad O sea Lo votó muchísima gente Muchísima gente lo banca De hecho Argentina está atravesando Una crisis muy fuerte Un ajuste grande Y la sociedad está aguantando En una porción muy importante Y el gobierno eso lo sabe Y viene jugando con esto Y esta fue la primera vez Que realmente hubo Como mucha pluralidad En el reclamo Insisto Miriam Bregman Eduardo Feynman Alfro Leuco Martín Lustó La izquierda El centro La derecha Los estudiantes Ayer quien habló Una de las personas que habló Que fue Fue la representante La presidenta de la FUA Piera Fernández Sí, Piera Fernández Que es la Federación Universitaria Argentina Es de Franja Morada Franja Morada Es la militancia juvenil Del radicalismo Y Franja Morada Tuvo una de las columnas Más grandes ayer Y tiene un peso político En las facultades El radicalismo Muy grande Y muy histórico Entonces bueno Apareció esto Que hasta ahora No había aparecido Hasta ahora el gobierno Había logrado evitar ¿Viste? Porque en general La CGT había Llamado algún paro Alguna marcha Y no habían sido Ni muy masivas O finalmente habían tenido Que suspenderlas Antes de que se hicieran Porque no había Desde las bases Una Y acá fue al revés Acá surgió De un reclamo legítimo Y después obviamente 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 Que Massa va a tratar De encontrar la oportunidad De blanquearse De limpiarse Ahora a mí me parece Que también Por lo menos A mí me pasó Y a mí me parece Que mucha gente Que ayer fue a la A la marcha Y vio a la noche Que Estuvo Massa Y A mí me da Un poco de bronca Porque cuando vos Vas a ver Que hizo el tipo Como ministro de economía Congeló el presupuesto Universitario Peor que lo que Se congeló ahora Entonces ¿Y qué hace ahí señor usted? ¿No? Como digo Doy el ejemplo ese Porque es muy claro Porque no es ideológico Lo que estoy planteando No es tipo No puede estar ahí Porque es peronista No, 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 no No puede estar ahí Porque cuando le tocó Decidir Si le daba plata A la universidad o no Decidió que no Y hay un montón De declaraciones de Massa Diciendo ¿Hubo revuelo En ese momento? No De hecho Ayer pasaron dos cosas Que son como Actos fallidos Muy fuertes De Massa Y de su mujer Le preguntan a Massa Usted fue Porque además Massa Se recibió en la universidad Una universidad privada Muy tarde Muy tarde Muy tarde Y muy sobre la hora Para poder ser candidato Pero se recibió En una universidad privada Y le preguntan ¿Fue a la universidad pública? Le pregunta Malnati Del 13 No, no Por suerte no Dice Después tuvo que corregirse Que se yo Y hubo otra Que Que Tuvo que ver con Malena Con su mujer Que también Subió como un gráfico De miren como Desfinanciaron Y el gráfico Mostraba que Que el que había Congelado los fondos Había sido su marido Como ministro de economía Claro Entonces digo Eso Que haya estado Massa El gobierno dice ¿Vieron? La marcha es de Massa Deslegitimada No, no Para mí No deslegitima El reclamo verdadero También a mí En mi persona Diego Creo que Massa no tiene nada Que hacer ahí Porque cuando tuve La posibilidad De poner O no poner La plata Para las universidades Dijo que no Entonces Lo que Lo que estaba haciendo El gobierno Con las universidades Estaba mal Y quedó claro ayer Lo dijo la gente Lo dijeron un montón De dirigentes políticos Lo dice casi Toda Insisto No hay consenso nunca Pero un enorme consenso Y mucha variedad Ideológica De que Ayer el gobierno Cometió un error Y comete un error Si quiere seguir avanzando Con la cuestión De la universidad pública Pero a mí también Me da un poquito De Llamémosle Bronca Vergüenza Cringe Ver gente Que nunca en la vida Defendió la educación pública De hecho Todo lo contrario Que ayer quiso Blanquearse Yendo a la marcha Por ejemplo Massa ¿Entendés? ¿Cuál sería el fin De Massa? Eso Política Claro Pero darse vuelta Claro Pero con qué fin Ya hoy ¿Cómo? ¿Con qué fin ya hoy? No, ¿cómo con qué fin? O sea Hay un reclamo Que es legítimo Vos sentís que Perdiste un montón De legitimidad política Y si nunca lo bancó Y hoy aparece Pero así es la política Digamos A ver Pará Que Massa vaya Es lógico O sea Obviamente Él va a ir Y que vaya a la izquierda Es lógico Obviamente Van a ir Pero por supuesto Así funciona la política Y va a funcionar siempre así Y va a ser Y va a ser Y si fuese al revés Iría también Un montón de gente De la oposición Y no por eso Le quitaría Legitimidad Pongo justo El ejemplo De Massa Porque Es muy puntual Fue Ministro de Economía En los últimos dos años Del gobierno anterior Y durante los cuatro años Del gobierno anterior Se redujo sistemáticamente El presupuesto universitario También Entonces ahí es donde Vos decís Che Hay que tener un poquito De coherencia Mucha gente dice ¿Cuál es la fuente De que Massa Congeló El presupuesto universitario? La mujer de Massa Es la fuente O sea Más claro imposible Que ayer subió un gráfico Donde mostraba Las erogaciones universitarias Y las de Massa Se mantienen congeladas O sea Es lo mismo Durante toda su gestión Con una inflación Del 400% Bueno Si vos Imaginate Tu mismo sueldo Con una inflación Del 400% Subiste o bajaste Y bajaste Entonces digo ¿Cuál es la fuente? La propia familia Massa Que ayer estaban los dos también ¿Es lo central De la marcha Massa? No Obviamente que no Pasó El gobierno dice ¿Vieron? Es la marcha de Massa No, no es la marcha de Massa Porque cuando Massa Quiso hacer una marcha No prendió Esto prendió Porque había un reclamo Genuino, legítimo Y verdadero De fondo Y que el gobierno Subestimó Después no supo manejar Y después llegó tarde Y llegó mal Y entonces bueno Pasó lo que pasó Con la gente Y es como de alguna manera La primera vez Que el gobierno Ve en la calle Una manifestación Nutrida Con un reclamo Muy plural Donde hay insisto Casi unánime Hay peronistas Radicales Gente de izquierda De universidades Había como una cosa De mucho consenso Así que bueno Veremos si a partir de ahora Hay una nueva dinámica Pareciera que no No, no Sí O sea Adorni Que es el vocero Ayer habló Ahora va a dar conferencia De prensa Como todos los días Como una respuesta A la marcha Pero bueno Lo de mi ley Lo que pasa es que Lo que dice el gobierno La discusión ya está saldada Nosotros ya dimos la plata Se van a dar 70% ahora El otro 70% en mayo El gobierno dice Con eso ya está resuelto El problema económico Los rectores dicen Falta todavía Un porcentaje Falta más o menos Un 60 140 contra 210 Es la discusión Pero dicen Las propias universidades Estamos en camino De diálogo Lo que pasa es que El gobierno Entró tarde Se dio cuenta Tarde Que estaba Mandando un cagado Y entonces bueno Aceleró Como suele hacer Insisto Le suele funcionar eso Y en esta no le funcionó Bueno Por ahí vuelvan para atrás No, no O sea Los fondos Los van a terminar dando O va a terminar pasando Porque además En la discusión grande Del presupuesto No es gita grande No es gita grande Atrás hay otra discusión Que para mi también Está muy bueno darla Y es la siguiente ¿Deben auditarse Las Las ¿Cómo se gasta El dinero De las facultades? Sí Sí O sea Yo quiero saber Como En qué lo usan Como ciudadano En qué se usa la plata Si se gasta bien Si se gasta mal No corrupción Desglose Desglose Y acá había una discusión Que es la siguiente El gobierno quería Como hacer una auditoría Directamente Como viene haciendo En otros lugares Del estado Que es tipo Che, acá ¿Cuántos empleados hay? Tanto Hagamos una auditoría Loco Sobran la mitad Y ahí van a fondo En las facultades En las universidades Mejor dicho No es lo mismo Porque las universidades Tienen autonomía Del poder ejecutivo Son autónomas Entonces ¿Quién audita A las universidades? Un organismo del estado Que se llama Auditoría General de la Nación La AGN La AGN No la maneja el gobierno La maneja el Congreso Y en general Los titulares de la AGN Son de la oposición Se estila eso Porque como justamente Tienen que auditar Gestiones En general pasa eso Bueno Me parece que ayer En la marcha También la mayoría De la gente Estaba de acuerdo Con una frase Que yo escuché mucho Era Que no se robe Que no haya ñoquis Pero que la facultad funcione Que es básicamente Lo que todo el mundo De bien quiere Y el gobierno Después también Ayer diciendo La facultad No va a cerrar No va a cerrar Ninguna universidad Pero tampoco Lo salieron a comunicar Como Con mucha energía Con mucho énfasis Eso es lo que te preguntaba Claro ¿Viste como el gobierno Intentó un poquito Ayer Antes de ayer Bajar el tono Decir No va a cerrar Pero no fue con contundencia Por ahí lo hacen ahora De hecho Bueno pasa que ayer Milet Tuiteó otra cosa Tuiteó la foto del león Tomando Lágrimas Una taza Que decía Lágrimas de surdos Pero pueden volver para atrás O sea ¿Pueden reverlo? Es que No hay nada que rever En el sentido de que En la realidad Están dialogando Para que se solucione ¿Entendés? El gobierno quiere dar menos Las universidades necesitan más Pero están en esa charla Entonces digo Ni siquiera es que Que se dictaminó nada Siempre iba a haber un consenso Al fin y al cabo Pero se vendió Como algo muy contundente Es que lo que pasa Es que muchas veces Se pasan El famoso no la ves La ves No la ves Se pasan Como de cancheros En el planteo O de violentos En lo discursivo En lo discursivo Cuando muchas veces No hace falta En un montón de casos Le funciona bárbaro Le funciona muy bien Mucha gente banca Ganaron las elecciones Con mucha contundencia Y en otras cosas No En otras cosas No va la motosierra En otras cosas Va una sintonía más fina Va el bisturí Va un ojo atento Sí, va más de a poco No es que todo Se soluciona De la misma manera Porque las sociedades En general Tienen Tienen Ciertas cosas Que son más intangibles Que las definen Y en la sociedad argentina La educación pública Es claramente Una bandera fundamental De la identidad Argentina Y del ser argentino Y eso es lo que el gobierno No detectó Aplicó la fórmula De siempre Aceleró con la topadora Y se encontró Con una cosa Que no pudo Que no pudo romper Y ahora están como Recalculando Y reconfigurando También es verdad Que, insisto Hubo mucha gente Que aprovechó La marcha de ayer Para bajar Una cuestión política Que no tenía nada que ver Con el reclamo de ayer Ayer hubo gente Que habló En el escenario Y habló a favor De Palestina En contra de Israel Así ¿Qué tiene que ver La cuestión de Israel Con la marcha ¿Qué tiene que ver? O gente que estaba planteando Tal persona va a volver a gobernar Tal persona se tiene que ir ya ¿Qué tiene que ver? Si claramente había Bueno Eso pasó Sí pasó O sea Tampoco hay que negarlo Obviamente Pasó Pero no quita Que atrás Y que Anterior a eso Hay un reclamo Que fue legítimo Y que el gobierno Ahí Con esto Se la pegó Vamos a ver qué pasa Porque insisto Varios de los De las autoridades De las universidades Están diciendo que Con lo que se transfirió O está por transferir Se puede abrir un camino De diálogo Que me parece que es fundamental Y que Se va a terminar resolviendo Porque ya está claro Lo que Lo que Esto genera Pero bueno Fue como el primer así Golpe duro Que tuvo el gobierno de Milley En la calle Después de haber ganado Las elecciones Y bueno Nada Justo vi que Ángel Había estado ahí En la marcha Y me parecía que estaba bueno También como Comentar No sé si alguno Quiere contar Qué le pasó a cada uno O cómo lo vio O cómo lo vio cada uno No para mí está bueno Yo tuve No fui Tuve un día De mucho ajetreo Con Val Taller Pero muchos amigos míos Que estuvieron Estuvieron ahí Y me contaron un poco Lo mismo que Ángel De distintas edades Como No sé Estaba mi cuñado Que tiene 42 años Que se recibió hace mil años Y estaba ahí tipo Como Peleando por lo mismo Que alguien de 20 Que está estudiando ahora Como que sentí que hubo Eso Que no tenía que ver De qué partido seas O cómo pienses Sino como Todos peleando por lo mismo Y eso Como que Me pareció que estuvo bueno Mucha gente Y muy No sé Todos estaban como Muy movilizados Les pasó lo Había notas Más grande De 47 Señoras Que son abuelas Y que Y eso que dice Ángel Peleando por sus hijos Sus nietos Claro Era todo como parte Más de De lo que ellos Habían vivido De lo que le había dado A la universidad Como se la dio Como Ángel Yo no fui Pero digo Yo tengo muchas amigas Que fueron Y amaron Y son Tengo tres amigas Que son abogadas Porque estudiaron en la UBA Como Devolver como dijo Ángel Lo que le dieron Y eso creo que está buenísimo También Sí Agradecer Y también pedir Y sí Ojalá que sí Y a nivel nacional también Porque no fue Viste Que uno se queda Con la foto del obelisco Pero fue En todo el país Bueno esa es otra Mira lo que acabas de decir Está bueno Porque en Córdoba también Fue una Y en Córdoba Fue todo Justo hay una foto Cuando vos decís Lo de Córdoba Está bueno Por ejemplo Mira Córdoba 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 tiene una tradición Universitaria De las más importantes De la historia argentina Cuna de estudiantes No solamente por lo que significa La Universidad de Córdoba Sino porque Durante la dictadura Y durante el cordobazo Y durante el rodrigazo Y durante un montón De protestas estudiantiles Córdoba como centro De protestas estudiantil Fue siempre muy fuerte Y siempre fue muy De levantarse Pero al mismo tiempo Córdoba fue la provincia Que más votó A Mauricio Macri Que más votó A Javier Milley En Córdoba Macri y Milley Arrasaron Y arrasaron En las últimas elecciones De medio tiempo Presidenciales Legislativas Si hay un electorado Muy identificado Con Javier Milley Y sin embargo Ayer fue una de las marchas Más masivas ¿Por qué? Porque si el gobierno Pretende leer Todos los que fueron ayer Son cucas Que están en contra Es falso Se equivoca Y se tira un tiro en el pie Pensando eso el gobierno Es como una lectura chiquita Que había gente tipo Más obvio Pero ¿Cómo no van a estar? Más bien Es lógico El tipo va a intentar Como hizo toda la vida Pero bueno Atrás hay algo que pasó Evidentemente pasó Porque si no No hubiese habido La gente que hubo Nosotros que nunca hablamos de esto No estaríamos hablando de esto No tendría que haber salido ayer El secretario de educación Habló una vez Y no es una persona Digo Esta también es una cosa Más profunda Sobre el gobierno de Milley Hay cosas que Se han dejado Como en un segundo plano Obviamente Porque la prioridad Es económica Pero la Argentina No puede tener Un secretario de educación Que nadie sabe quién es Ni de dónde viene Ni que no tiene Ningún pergamino Digo ¿Ha pasado otras veces? Ha pasado otras veces Pero en general La educación argentina Ha quedado claro Es una de las cosas Que la sociedad mira Entonces digo El secretario de educación Tampoco estuvo ahí No digo en la marcha Digo adelante Por ejemplo El gobierno dice Es una mentira Es una patraña Que se vayan a cerrar universidades Yo creo que es imposible Que se cierren las universidades Ahora ¿Por qué no lo sale A comunicar fuerte el gobierno? ¿Por qué no golpea la mesa Y dice? Es imposible que cerremos Una universidad Lo que estamos discutiendo Son los curros Pero quédense tranquilos Les garantizamos A cada uno Nadie dijo eso ¿Por qué? ¿Entendés? Porque estaban ahí Buscándole el otro tono Que les venía funcionando Bueno Veremos Veremos a partir de ahora ¡Ay! Qué buena onda Charla de esto también Alguna vez Me copa Me copa Podemos meter algunas charlitas Así cada tanto Me divierte Me divierte Bien 1154-740668 Si alguien tiene ganas De mandar un audio También De lo que De lo que fue ayer De lo que escuchamos acá De lo que escucharon acá Si o si estuvieron Si están de acuerdo Si no están de acuerdo Obviamente Yo estuve en la marcha Y me quedé con ganas De chupar una conchita Libertad total Para opinar Obviamente Para decir Para decir cualquier cosa Acá vale Acá vale Acá vale Muy bien Hoy tenemos juego Hoy tenemos Hoy tenemos algo Hoy tenemos algo Que para mí es Hoy tenemos un juego Dificilísimo No, no Tenemos algo antes Que se lleva al programa Totalmente ¿Qué tenemos? Tenemos algo antes Que se lleva al programa Previo a eso Yo no sé Plato fuerte Previo a eso ¿Puedo decir una cosita? Totalmente Johan Quiero que la dí a Diego En realidad Porque hubieron críticas Pero evidentemente ¿De qué? No, no, no Yo no me voy a meter en ese tema Porque yo estoy en contra No, no, no Para todo Ustedes están a favor Ah Esto querés hablar vos Quija de tu Porque te acordás Hubo unas críticas Muy contendentes Muy fuertes Acerca de cuando Loli Cuando Loli Te tomaba ¿Qué quiere el gaspón? No, no Igual no Es de la posa Dale, decime ¿Vos querés que te ayude Con algo de aquí? No, no, no Estoy bien Estoy bien Estoy bien O en cualquier momento Si te portás mal Yo puedo hacerte Me está dando un poco de toque Te está ahorcando el cable Eso te quería decir No, pero no me está No, no me está No te vas a ayudar En toda la charla Como que les acabas Sí, pero Sí, lo que pasa es que El auricula este Es el izquierdo en realidad Pero no Estábamos en el interior Bueno, bueno Está bien ¿Qué sé yo? Loli ¿Qué ibas a decir? Chau, Loli Que se acuerdan cuando yo Porque si no No sé si está Bueno Bueno, dale, vamos Si está a la audiencia Que estoy tomando Mate Zuli Mate Lolo Sí Entonces ¿Se acuerdan cuando yo En un momento hablé Del mate de Coco Exacto ¿Se acuerdan las críticas? Horrible De Laura Locovitz ¿Cómo criticás? Para mí te critiqué yo No, Laura Yo no te critiqué Ambos Ambos fueron un poco Reacios al sabor Busquen por favor El tape de ayer Yo lo único que dije Fue que me entró Un coquito en la garganta Es verdad Ayer te critiqué yo, amiga No, voy a decirla otra vez La otra vez Es que te digo una diferencia Ayer era yerba mezclada con coco La otra vez Eran solo yuyos Era museo Por eso él lo criticó ¿Yerba con coco? ¿Yerba con yuyos o no? Ustedes están acá Pendejas a pente Lo que estoy contando Es cuando Lo de los yuyos En su momento Era sin coco No, pero cuando hiciste El de coco Fue solo coco Nunca lo probé Nunca lo probamos acá Solo me lo conté Che, Coco Maggio Está escuchando Coco Maggio La cuestión que Laura Ahora está tomando mate Con coco Sí, y me gusta Pero a mí me encanta el coco Me encanta el mate Le tenía fe a la mezcla Los coquitos Ayer yo no recuerdo La verdad Ese planteo Que estás haciendo mío Ayer no Bueno, no recuerdo En otro momento tampoco Si recuerdo que ayer Yo lo tomé Me gustó el sabor Pero un coquito Me trabó la Te tolaste Me trabó la garganta Vamos a una tanda No hay tanda en el streaming Pero bien 11 54 74 0668 Si quieren hacer audio El paso de cómo ha ido la mañana ¿Se está preparando Gasparol Para el viernes? ¿Hay algo especial? Porque yo para mí Es como Lluvia Hay un outfit Yo te quiero decir algo Ah, está promocicado Es como Mi evento de la 85% No Mi evento de la semana es ¿Entendés? No, güey, pero está promocicado Lluvia, ¿qué tiene que ver? Pero es un lugar cerrado Es un lugar cerrado Ah, entonces estamos espectacular ¿Qué problema? ¿Y vos sabés que este grupo Si el cumpleaños empieza a las 10 Va a llegar 10 y 1, ¿no? Está muy bien No, es verdad Vos sabés que ayer Ayer con el trinche y con Joji Tuvimos una charla seria de Che, ¿a qué hora llegamos? El trin dijo 10 y 1 Y dijimos, perfecto No me hagas esa La de caer antes que el cumplaniero No, llegá temprano Llegá temprano Uy, ayer Tenés que arrancar con la masita Y todavía no llegó el cumplaniero Yo te digo algo Aparte si hay algo de comida Arrasamos rápido Laura, para mí El viernes se la pega Y también por ahí terminan Un chevoli Yo estoy Yo no Para Darlo todo en tu cumpleaños Muy bien Y me Qué bueno No sabés lo que me alegra Saberlo Yo me estoy Mentalizando ¿Estás buscando outfit? No, eso no Usted sabe que tampoco Porque me chupaba bastante huevos Yo estoy preocupado con eso Me estoy mentalizando ¿Con qué estás preocupado? Con el outfit ¿Por qué? A vos todo te queda bien Es un día especial ¿Quieres que te ayudemos? Yo soy medio stylist Yo soy medio stylist Hay dress code Es una profesión frustrada La que tengo Yo me hubiese gustado ser stylist Pero lo podés hacer, Gordi Tenés 30 años Qué profesión frustrada La verdad Bueno, porque tampoco tanto Tampoco tanto tengo Qué hija de puta ¿Querés arrancar conmigo? Yo un poquito ¿Nos ayudamos o no? Me metiste el noso Ponele Yo le digo Gordi, ¿cómo me queda? Bien bárbaro Y ella no me pregunta Y yo le digo A vos también te queda bien Mentira, mentira Eso es genial O sea, es buenísimo Que haya alguien Que te diga Tomá, ponete esto Que te va a quedar bien Así Mi sueño Y aparte cuando vos confías Porque por ejemplo En Uruguay Yo me puse una pollerita cortita Y me había traído medias negras Y Yoshi me dijo No, sin medias Y yo tipo Ok Yo soy muy así Tágame Si yo te digo También me dijiste Si Corpini Casi le sacó el ojo Al dedo Te quería contar algo Le quería contar algo ¿Vieron como siempre Critican a los pezones de Mika? No, pero vieron que a Mika No le gustan sus pezones Como que se vean No sus pezones Ese tema también Es bastante plural De hecho Vámonos a marcha Sentido que A ella nunca le gusta Y yo siempre le digo Pezones sí Pezones sí Teta sí Y todos sí Y ella No, no, no Ayer Noche En un momento Prendo tele Youtube ¿Vieron Kim Kardashian? Sí Sí, claro La que está con Bad Bunny Me estás comparando Con Kim Kardashian La que está con Bad Bunny Kim Kardashian Que me muestre las tetas Si quieres No, pero vos sos mucho más linda Que Kim Kardashian Escuchá Por favor Ellas son billones Son muchas hermanas No solamente tienen su reality Sino que cada una Tiene su empresa Una tiene maquillaje Uy, uya, uya Ah, chicos Como magio Chicos ¿Cómo está la pisionera? ¿Qué pasó, Bu? ¿Qué dice? Ay, coque argentino No, se emocionó Se emocionó Bueno, y no solamente Tienen su reality low Sino que todas tienen una empresa Literal Todas Tienen una empresa Y todos son millonarios Con esas empresas Sí Kim Kardashian Hizo una empresa Muy famosa Que está Tapa Forbes Y toda la bola Y que la hizo más Con más plata de lo que es Que se llama Peso Neiro ¿Cómo? Skims 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 Ok Puso Skims En vez de Skims En vez de Skims Que es piel Puso Skims Bien La rompió toda Son tipo como si te dijera Todo medio de la icra Como ponerle una remera Un body bien apretadito O una faja O un que no sé qué O corpiños O bombachas Increíble Sí Pues Dios Sacó uno Voy a pasar a encontrarlo Anotá 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 que se viene el duquete Bueno Que va a entangar la nutria Y la va a la dica A la gamba así Zampada La chaga Estoy cansada Quiero saber a dónde vas Gordi O sea Que se usan los pezones No solo se usan los pezones Porque eso no va a ser Pero para Gordi Vos coincidiste conmigo Que el día del programa Cuando nos mandaron los cortes Estaban duros Estaban duros Estaban muy duros Al dente Estaban muy al dente Pezones al dente Lo llamamos a Fer Le faltaban tres minutos más Bueno no Ojalá La puta madre Claro Estaba en todos los cortes Es verdad que el corte Había algo La luz no nos No nos No nos ponía En un momento muy radiante No la luz estaba rara Estábamos como medio ahí Y estaban las cosas Con las cosas Bien 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 ahí Que es verdad Que en la imagen Era fuerte Pero yo a mí Los pezones me encantan ¿Y sabés lo que hizo esta chica? ¿Qué? Sacó un corpiño Que viene con pezones marcados Exactamente No Mentira ¿Qué puso? ¿Dos canicas el corpiño acá? ¿Me hizo el molde a mí? Le puso braille Escuchame y yo Cortiño es en braille Yo puedo decir entonces Que tengo ese corpiño puesto Mirá No, no Ya vos ya te conoces La gente Si en cada profesora Que tenés 20 de esos cortinos Me la formó a mí la idea Ahí se pica Ahí se lo robó a mí Tendría que haberlo patentado Sí Ahí te lo mandé Yo lo que creo Es que como todo ¿Puedo decir una obviedad? Pido permiso Para decir una obviedad Dale, dale Como todo es Cómo uno Se siente Con lo que está teniendo puesto No hay Míralos Para mí no hay ¿Podés humear? Ay, qué lindos Que le quedan a ella Son este tipo de remera Pero a vos te quedan igual No, no, no Chicos, todos vimos el corte Y todos coincidimos Que lo mío era Estaba al borde Del desagradable No, yo no coincidía Sí, chicas Ustedes también No mientan Todas dijeron Dijimos Que sí se te veían los pezones Pero quedan re lindos Que te quedaban lindos Es más, yo creo que Con Gaspi votamos Que te sacaran la remera No, no tiene que ver No, no fue así Fue en privado No, no, no Porque yo no digo Que quede feo O poco sexy Yo que un corte Con los dos sonpes Así diciendo Lo más importante De la vida Señora, tápese los pezones Es desagradable Yo creo que nadie dijo eso Sentada Y no hay cortes Y hay luz o extrema Siempre, nunca te gusta Decís Ay, se me pararon La comenta No Se me pararon Los pezones Para colgar al borno Y mirá esta mujer Que se hizo millonaria Con ese de Corbiño Sí Con los pezones puestos No, ya era millonaria De antes Sí Pero la verdad que acá Una vez que era millonaria Hizo esa pelotude Claro, la verdad Ya no saben qué gastarla O sea, hay que hacer ¿Por qué no hace? ¿Por qué no hace? ¿Por qué no hace? Sí, pezón no No, falta un buen Falta un buen Pujab de verga Eso iba a decir Gracias, hermano Un buen Pujab de pija ¿Por qué no hacen Un boxer Que tenga ahí Un termo? No, en vez En vez del espacio Para trompita Que venga llena Claro, que venga llena Que venga refiada Igual me gusta Que salga esto Me gusta que salga esto Creo que ya había salido Hace un tiempo Pero yo me lo había olvidado Y ayer vi una entrevista De ella Que lo decía de vuelta Porque si no querés usar corpiño Para estar más cómoda Te libera Y ahora dijo que En un momento Yo estaba en una reunión Por eso un poco Y le había pasado Que se sentía medio porno Es que es medio porno Y ahora va a ser uno Como un poquito más Tranqui Yo cuando estoy en casa Tipo sin corpiño Con una remera blanca Me encanta Sí, pero si me lo cruzo a Valta Me da vergüenza Es como que estoy en bolas Me siento Pero si Valta iba a comer ahí Está bien Es como cuando yo paso por Pipo Que digo ¿Te acordás cuando íbamos a comer ahí? ¿Cómo te da vergüenza? Volvió, volvió Piponita Volvió Piponita No está mal Vos sos más pezón no Para mí el pezón no Porque cuando hay mucha cantidad de teta El pezón sí queda desagradable En mi caso No, pero son enormes Bueno, no importa Igual es verdad que es a gusto Yo estoy más cómoda sin corpiño Pero me siento un poquito como Demasiada data Bueno Pero bueno La banco aquí Entonces a mi cumpleaños Vienen en teta Ese es el dress code Boludo, pará Estaría mal No, no, no Estaría mal Que el dress code Así como el de Tati Fue Todas en pezones Denim Todos, todes Pero con el corpiño de Tim Yo también voy en pezón No, no en tetas No con el No te caes lluvias, frío 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 de nipple ¿Cómo, cómo? Vamos a ir presas Y vamos en tetas No, en tetas no Y pelas tamati Y te cuento Como queda pegado Para que te podamos vestir Y que traigas los looks Y que te ayudemos Me encantaría Pero bueno No sé si hay tanta variedad Yo soy muy clásico Pero un autorregalo Me voy a hacer ¿Qué es lo que te tiene? Ay, porque nosotros no te hicimos No, no te dije Nos hacés sentir como el orto Es como la excusa, viste Cuando uno se manda una cagada Bueno, un autorregalo Me lo merezco Un mimito va a ser el dress code Claro Una prendita Y ya Me gusta Ya se está haciendo autorregalitos Pero ya te hiciste en Uruguay dos, Gaspo Bueno, pero ¿Qué pasó ahí? Bueno Pero nada El viernes se viene ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Qué regalitos hizo en Uruguay? Dos suéteres Ah, bueno Dos suéteres, está bien Está bien Y dos perfumes Y dos perfumes Eso te iba a decir Está dulce, Gaspi ¿Juega el viernes el tom-tom o no? Sí No, no, no Ya lo hablamos ayer Bueno, pero por ahí te arrepentiste Eso compró Paco Sí, lo compré Paco Si vos no usás ese perfume Diego se compró mojarcitas Si vos no usás ese perfume Si vos no usás ese perfume Colonia, me compré Colonia Carolla Sí, sí Olor a la salame No, pero Si vos no usás ese perfume El viernes no voy Pero Usalo el viernes, boludo Me estás jodiendo Bueno, bueno, bueno Está ahí Además está bueno ¿Lo estrenaste ya? No, no, está sin un cierto Está bueno estrenar algo ¿Ustedes hacen eso? ¿Qué? A mí mi vieja de chiquito me decía En año nuevo Y en tus cumpleaños Estrenar Estrenar algo Prenda interior Estrenar una prenda Sí, una bombacha rosa Pero eso no es estrenar Sí, una nueva Tiene que ser nueva Nueva y limpia Hace diez años Que usé la misma No, ¿sabés que nunca fui fan De la bombacha rosa? No, yo tampoco Una sola vez Una sola vez hice Voy a contar algo Que es primero de pre ¿Puedo contarlo? Sí, música de pre Sí, es de pre Para que se tiene que parar Gaspi para poner la música de pre Una sola vez hice algo El año nuevo Creo que era año nuevo No era navidad No, año nuevo Que te decían Muy sola estaba Y te decían Que si querías encontrar a alguien Te pongas debajo de la mesa No Sí ¿Poner qué abajo de la mesa? Qué triste ¿Vos ponerte abajo de la mesa? Pará Y yo tenía una tía Que también estaba No Te encontré La tía Melanco Y la tía Melanco me dice Antes de las doce Ya Fue medio chiste Pero la cosa Sabíamos que un poco No, no Había que estar Bajo de la mesa ¿Y podés creer Que me puse abajo de la mesa? Y en febrero Yo conocí a Juanchi Mi tía Así que Tati 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 salí de la mesa Tati pregunta ¿Vale el año nuevo judío también? Porque lo quiero ya A las doce Tenía que estar debajo de la mesa Gordi Comiendo la pasa Fue una molería Falta un montón Bueno Disfruta las solterías Hasta el 31 Porque después de ahí Agarrate Abajo de la mesa ¿Tienes que hacer algo? ¿Cuánto tiempo te tenés que llegar? No Yo me empecé a reír Porque la imagen era Tensísima Y mi tía ¿Y tu tía encontró algo? No Al Stone Face Ahora de piedra Esa es mi tía Sí Tu tía hermosa Es que es hermosa Es una hermosa Bueno pero entonces No siempre funciona Porque vos encontraste a Juancho Pero la tía no Ella que se mate Se agachó mal Se agachó mal Pero la imagen es muy triste Pero se suele hacer Mirá Bueno pero la bombacha rosa también Yo siempre trato de estrenar En navidad Sí Y así como la estreno La regalo Sí Me gustan ¿Se regala? No no se regalan ¿Por qué? Se las pone a balta ella Y a mí sí Yo se las pongo a balta A mí la ropa interior Me da como cosita Regalarla Es como algo usado No claro es verdad Pasó la cachufla ahí Sí ropa interior ¿Cómo? No se prueba la ropa interior ¿No? Bueno no En verdad En algunos shoppings Está cerrada Sellada Por ejemplo En la marca conocida Que está ahí justamente En Uruguay Que son la H y la M Sí Ah mira ¿Cuál será? A ver si leen entre líneas ¿Eh? A ver ¿La ven o no la ven? La cita y la A A ver A ver A ver Mira tu teclado La H y la M Sí, sí, sí Vienen en bolsitas Viene completamente embolsada De hecho vienen de A3 Sí, sí Y viene sellado Blister No puede abrirlo No te lo podés probar Por ejemplo Las bikinis O las mallas Las trajes de baño De las mujeres Vienen con un parche raro Sí, con un parche Tipo como si fuese un film ¿Nunca te lo probaste Ardida de la bombacha? Siempre arriba de la bombacha Pero viste que no te dejan Pero la malla Te la podés probar igual Ardida de la bombacha Con el parche puesto Bueno, siempre me probé Un beso a todos A los lugares que Nada, como no me voy a probar la malla No, por eso La malla de hombres también Pero las tangas No, yo las tangas Nunca me las pruebo Me las compro Las usas a Ger una semana Y después me las pongo Por aquí tienen algún bitito Que haga el testeo Nada, nunca me las pruebo Las tangas Las compro directo ¿Ustedes lavan la ropa Antes de usarla Cuando se la compran? No Yo no Yo obviamente no Hay algunas cosas que sí ¿Sabés? No lavo la verdura, Diego Yo no lavo la verdura tampoco Imagínate, Diego Pero digo Está mal Las dos cosas están mal Porque las tocó gente El otro día Una persona que labura En un negocio de ropa Me dijo No, no, lavala Como diciendo lavala ¿No sabés lo que pasa acá? Sí Ah, qué asco Igual no lo hago No, yo tampoco No, no lo hago No sabía con quién estaba hablando ella No sabía con quién estaba hablando Y le digo Mira, si voy a lavar la ropa Tengo que arrancar Por guardar los platos Tengo que arrancar Por cerrar las alacenas Por tirar el Abrile la puerta a Flavia Para que le tratara Claro, sí Pero De última le puedo pedir a Flavia Como máximo ¿Por qué no los pones así nuevos Como están En donde va la ropa sucia? Es una buena idea Yo a veces lo hago, ¿eh? Con algunas cosas Y esperás a Flavia Y espero Gracias, Pipi Y espero, Flavia ¿Qué es esto? Chipacito Gracias, Kofi Qué rico A las 7 de la mañana Sí, puse la ropa a lavar ¿Por qué? ¿Y por qué lo contás como orgulloso? Y porque siento que me va a agilizar El tiempo del día Está bien Y quedó ahí O sea, quedó lavando Y cuando llegás la sacás Sí A mí lo que me pasa Es que creo que una vez Lavé la ropa No, no, no Hablando en serio Una semana A mí el problema Claro, eso es el tema ¿Qué? Algunas veces que lavé la ropa Me la dejé ahí adentro Ah, el olor a perro Exactamente Diego, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo la dejaste adentro? Lo suficiente para pensar Que había un asesinato en tu casa Sí Claro Dos semanas, chicos Diez días seguro Obvio que la volviste a lavar Sí, pero no corrigió Es que el olor de esa humedad La humedad impregnada Te mata la ropa, ¿no? La humedad te destruye Es lo peor Te destruye las paredes La ropa Todo La humedad para mí Las articulaciones La humedad es lo peor que hay, boludo ¿Qué te pasa, no? Que deje dos semanas la ropa Fuera joda, ¿eh? Si te pones a pensar La humedad es lo peor que hay Bueno, el dicho, ¿no? Dice Lo que mata es la humedad Sí, es verdad Totalmente ¿Cómo? ¿Qué tipo sabio? ¿Qué tipo del campo? ¿Qué tipo sabio? ¿Viste? Lo que mata es la humedad La sabiduría popular, ¿eh? Café de la humedad Muy bien Muy bien Muy bien ¿Podemos ir a...? Sí, vamos, vamos Vamos, porque tenés unas ganas bárbaras Vale, vale, vale Lo único que voy a decir Porque tampoco quiero darle mucho preámbulo A este momento Pero para mí ser los momentos que Yo no me hago cargo de lo que va a pasar Los momentos que más ansío En la historia de este programa Este programa está teniendo una semana En la que su audiencia Se está destacando fuertemente Nosotros estamos agradecidos A toda la gente que nos escuche Nos consume Pero esta semana Puntualmente Están pasando cosas con la audiencia Que son brutales Maravilloso La chica que ayer mostramos el TikTok Mora que tiró los conceptos Sí Obviamente siempre que nos mandan un dibujo Una ilustración que hacen Hermosísimo Pero lo que... La cabrita La cabrita mirando en vivo La cabrita mirando en vivo Ni hablar Alto Pero lo que ha llegado Alto también Ayer Lo que ha llegado ayer Me puso como loquita Mal Así que vamos a hacer esto Prepárense Abrochen sus cinturones Dios mío Si están en la oficina Es momento ideal Para sacarse los auriculares Y poner el parlante A todo volumen Así que nada Preparen la rosca Y esto dice así ¡Música maestro! ¡Vamos! Todas las mañanas Con su hermosa voz Ella nos cuenta Lo que pasó Lo que es Tati, tatir, tatirros Tati, tatirros Tati, tatirros Tati, tatirros Tati, tatirros Tati, tatirros Bien Tati, tatirros Bien Tati, tatirros Tati, tatirros Tati, tatirros Tati, tatirros Bien, Rino Gracias Ah, lo último que dice Lo último que dice es Ya Ya Como tipo Contala ya Ya Ay boludo Ay boludo Que hijo de puta ¿Quién hizo esto? Le quiero agradecer No, no A un abacse bonito Ah, el pelas tamati ¿A quién le vamos a agradecer? Lucas Manjabafe Manjabafe Pero pará ¿Esto es inteligencia artificial o no? Sí, sí Él nos lo aclaró Sí, porque él nos puede producir Ephemery Ephemery 10 Ephemery 10 Mikashoshi Y Tati Rost Tati Rost Pero bueno Muy bien lograda No, está espectacularmente hecho A ver, ¿estamos para una vuelta más de cortina? Sí, obvio Siempre estamos Mikashoshi Una más, una más, una más Ay, bolasífica Lucas, muchas gracias ¿De quién es la voz? ¿De Vival? Algunos dicen que es Vival Ya nos cuenta lo que pasó Ya está Tati, Tati, Tati Rost Mientras el trinche se toma un café Fumoso Mikashoshi Me escucha muy atenta Ya no pasó que Diego Leuco Abrió la compuerta Vale, Tati, contanos las efemerides Ya Ya no está Hacemos videoclip Por favor Hacemos una más Pará, una más Y cada uno ejecuta Como hizo el trinche en la primera vuelta Perfo, perfo Esta de la perfo que le toca Ok Dale, perfecto Una más Pero desde el música maestro vamos Fingimos que Diego vos tenés que estar como con mucha comida Sí, no Dale, ok, perfecto Con chipar Perfecto, ahí está Listo, excelente Excelente Es espectacular Lo que nos tiene que mandar el loco este ¿Sabés qué es? Es la instrumental Para que ya Y para que siga la instrumental Cuando ya das cuenta Claro ¿Viste? Como cuando sigue el videoclip Y que tengo La parte hablada del recital Y que tengo un final Porque corta muy abrupto Las efemerides ya Perfecto, ahí va Las efemerides ya Abrió la compuerta Cuando vos me digas Ay, Dios Bueno Listo, vamos Desde música maestro vamos Ay, boludo Ojalá salga bien mi parte Gori, tenemos que escuchar atentas Sí, es fuerte Ojo Música maestro ¡Vamos! Sí Sí, los susanos Mientras el pinche Se toma un café Tú no soy Ni calle o guí Escucha muy atentas Un vaso que llevo un lento Abrió la compuerta Le trate y contanos Las efemerides ¡Ya! Excelente Nueva apertura del programa Ay, bueno Gracias mago Nino Ay, tiene que cerrar el estadio Se viene la de cimenta El mago Nino Los caños en eso Ay, por favor A mí me encanta mi jingle Que me hizo a Lucas Uy, ahora estoy abierta A escuchar otras propuestas No, no, no Listo O sea, vos lo que estás Ofreciendo Proponiendo Es que se abra la compuerta Del jingle loco Uy, sabés lo que vas a ver ahora Así armado Sí, sí Tiene que estar bien O sea, la barra está muy alta La barra está muy alta De acá para arriba Los jingles que vengan Puede ser para las efemérides O puede ser para cualquier cosa del programa Exactamente Para lo que ustedes quieran cortinear Por ejemplo ¿Quieren cortinear algo de Gaspi? Se puede venir la cortina de Gaspi también También Para mis imitaciones Para las imitaciones ¿Cómo están militando las imitaciones? Dale, Gaspi, imitanos Hacete un speech Todos los días con su hermosa voz Gaspi nos cuenta lo que imito Era lo más básico del mundo Él es Gaspi, Gaspi, Gaspi Roast Claro Ay, por favor Qué hermoso Gracias, eh Muchas gracias Muchas gracias por esto Sí, pase Campeonato de Juegos Hay cosas Hay campeonato de Juegos Hay pase Claro, para los Juegos Hay barde no sé qué Decidimos por vos Cualquier cosa que ustedes quieran cortinear Decidimos Estamos abiertos a que sea un programa Me encanta Cortineado por la gente Ay, por favor Por los oyentes Muy bien Como buena leonina Sueño con que algún día hagamos un teatro Y suene este tema Y la gente grite mi nombre Y como buena leonina Lo está pidiendo Sí, sí Se dieron cuenta Es una última manera Va a ser tu fiesta sorpresa Bueno El turro Claro Puede haber un tema para el turro también Sí También, obviamente Tranquilamente Yo quiero ser un turro de verdad ¿Cómo? Yo quiero ser un turro de verdad Claro, el turro debería ser tipo Con el ritmo de los guachiturros debería ser No, con turro baby El que está ahora de moda en Twitter Ah, turro baby Los capos nos drogamos Los giles estudian Aquí No, no me muero ¿Algún estilo de música en particular? Están preguntando a algunos músicos del chat No, pero que Soy todo oídos Pero que sea arriba Sí, obvio Y este estilo va Este estilo va Sí, sí Claro Melanco no Con la base de T para tres no va Que sea jingle Que sea jingle Tipo estilo jingle No, no está mal Si hay una versión triste Por si las efemerides un día No son muy arriba Es verdad Ah, vos decís dos versiones Una versión más Adel Una acústica Someone like you Versiones femenias La lluvia que alguien está pasando por un momento La versión Adel El tema es el acústico No me acuerdo el ritmo Y me nació este amor Sin que me diera cuenta yo Porque la historia de amor es una historia real De Puerto Puyenza Ah, como si toma La otra es como más Bueno Pero esta arranca Ponela al principio ¿Cómo es que arranca? Ay, no me acuerdo La primera frase está bien Sandra, hija de Mónica Mónica Candanbers Claro La hija de Mónica y César No de César No de César Sí de Mónica Exactamente Tato que cambió mi vida Es Muy genial Y son toda familia de artistas Esta Sol Mianovic también Que canta Ha venido a ver esa la peña Y son Todas divinas Todas espectaculares profesionales Todas cantan Actúan Trabajan de periodistas La verdad que Muy talentosa Muy talentosa Las Mianovic Y temores de la propia madre Sigo A ver En el mundo de la música Hoy también cumpleaños Y es un grande Que es el Paz Martínez Esa Lo amamos También ha ido a la penia El Paz Martínez Vino acá el Paz o no Yo creo que sí ¿Cómo? Nadie dice nada Esa de Paz, ¿no? Prohibido no es el amor Y que nos van a lapidar El Paz Martínez fue Creo que es el autor argentino Que más canciones escribió En la historia Y además le escribió canciones A todo el mundo Pero a Madonna Wow, no sabía eso Sí, o sea Un crack total Un genio sin igual El Paz Siento que este tema Era de una novela Esteban es Ah, de Padre Paraje Sí, de Padre Paraje Obvio Obvio, esta es la mejor Es un crack Subiré Y que nos van a lapidar Porque Cumple suele 76 años Un capo El Paz Cabra No se llama Paz Martínez ¿Cómo se llama? Los Choriano, Marce Se llama El verdadero Es el Guerra Martínez El Guerra Martínez Norberto Alfredo Gurbich Gurbich Qué capo Aparte, la cortina De Padre Coraje Es literal O sea, era la historia Creo que seguramente Lo hizo él para Probablemente lo haya hecho Para la novela Sí, sí, sí Pero el tipo hizo Realmente No me acuerdo Padre Coraje Era un amor prohibido Sí Y él era cura Ah, él era cura Y era cura De la logia de Rebelde Güey Y sabés Perdóname ¿Y quién era la mujer de él? Nancy Dupla Gianella Neira Ah, Gianella No Ah, Nancy Dupla ¿No? No, en Padre Coraje no ¿Padre Coraje era Facundo Arana? ¿Era Nancy o no? No Nancy Dupla no Karina Zampini Ah, Karina Hermosa No estaba No estaba No estaba Nancy Pará Nancy Dupla Nancy Dupla Nancy Nancy Karina Paren, paren Paseo Moreno Ay, Chavo Paseo Moreno Ay, Chavo Paseo Moreno Qué tremenda novela Es verdad Ah, era el trío Era tipo Facundo Nancy y Karina Pero quién se quedaba con él Nancy ¿Vieron? Claro Nancy Había olvidado totalmente Claro, Nancy era la buena Karina era media malota o no Qué buena Kari haciendo de mala Es buenísimo haciendo de mala Es buenísimo haciendo de mala Continuemos Vamos También Barbra Streisand Voy a hacer Bueno, perdón ¿Puedo hacer una pregunta? No ¿Alguien se acuerda de Padre Coraje? Porque tengo una pregunta Y evidentemente yo no De la historia No, no, no Él era bueno, obvio Era un padre Pero por eso lo recuerdo Medio como de la logia Que se tapa Por ahí se escondía Porque No estaba como en otra No era el No era un cura Claro No era tipo monje Era tipo monje Pero, claro Monje templario Pero que No salvaba al mundo Tipo el zorro, no No, no Tengo ese recuerdo yo Como que salvaba a todos Con la capota No Para mí no Y el zorro era solamente Del estado de California Claro ¿Eh? Se pide que el zorro era en California Pero no estaba confundiendo Con Robin Hood No Para mí se estaba confundiendo Con Robin Hood No, ese es Superman El que vos decís Ah, ok Dale, a ver Muy boluda Voy con Díaz Eso te pasa por hacer Zapping 24 de abril Día Internacional Del Animal Del Laboratorio Es para luchar Contra los experimentos Dolorosos en animales Ok, tipo El Cruelty Free Sí Bien, me gusta No testear sobre animales Ahí va a ser todo Cruelty Free Día Internacional De El Multilateralismo Y la Diplomacia Para la Paz Esa, vea Por el Paz Martínez Por el Paz Martínez Cómo se vincula todo Y claro El Multilateralismo Qué palabra Únicamente usada En la Diplomacia Siento que es la primera vez Que la digo y la escucho Y es probable Sí Porque solamente es Lenguaje diplomático Bilateralismo Cuando hay una relación Entre dos países Multilateralismo Cuando hay una relación Entre múltiples países Pero me parece Que fuera el ámbito Diplomático No hay forma de usarla No, sí, sí Jugás con Avicula Claro, sí Jugás con Avicula Y Zanahiri Y metés a Fabra Y a Zanahiri Y a Mesa Motor lateral Qué hijo de puta Y 24 de abril Día Internacional De Solidaridad Porra, decilo Para, para, para Porque esta conchuda Quiere decir algo Porque Loli tenía razón Sí, ya lo vi Me quería cortar la verga Un hombre idealista Y desconocido por la gente El pueblo es acusado De asesinato Para vengar Su nombre Se hace pasar por el cura Y descubre una historia Llena de traiciones Y miseria Por eso él se escondía Porque no quería Que lo encuentre Claro Tenía razón la conchuda Yo pensé que porque Tenía una relación Yo era muy de la novela Sí Entonces después Se enamora de Nancy Y dice Ay Dios, cómo le digo Que en realidad maté a alguien Pero no maté No, esto fue suerte La verdad tenía razón la Johnny Había que tener coraje No lo quiero decir Había que tener coraje Claro Coraje Me encantaría que vuelvan A esas ficciones Uy, boludo Hermoso Porque claro Vos sos actriz Entonces vos peleás por la ficción Sí, obvio A mí me encantaba Ser la 99 central Tremendo ¿Pero qué? Paula Novoa Eugenia Tobal No, vos sos un hijo de pudo ¿Por qué? A vos te gustaba Porque ahí andaba Laura Novoa ¿Qué Paula? Ahí andaba la Tobal Andaba ahí besándose con Ah, Paola Krum Bueno Mezclé los nombres Yo no me acuerdo Ser la 99 Paola Krum ¿Quién más? Facundo, Ana y Nancy Un plan Guau, boludo Hicieron todas las monedas No, pará, pará Ahí estaba Qué locura María Eugenia Tobal Hermosa Que se daba un beso ¿Con quién? Paola Krum Los protas eran Facundo Paola y Nancy Y Nancy, guau Son amores Y después en la 99 central Venían Yo sé que soy pesado, celoso Maníaco del pelo Pero te quiero Yo sé que no te dedico poco tiempo Es porque entreno Es porque entreno Pero cuando estoy con vos No me importa El turro como blanco y negro El turro que mierda cantan El otro día vino la peña Mariano Martínez Ahí va Para este juego Para este juego Que es el amor El otro día vino la peña Mariano Martínez Y lo vi de lejos Y le digo Mariano No, creo que no hay nada Y no ¿Sabes que no le copo a él? Y no Es como que a mí me bailes bonita además Es como algo muy vintage Claro, claro Vos te arrepentés de arrancar Sí, vos arrancás la coreo Yo sí, pero es como algo muy bien Para alguien que Mariano, me acuerdo que en su momento Durante muchos años era tipo Ye, ye, que yo Y él quería como despegar de eso un poco Obvio, bien Entonces, claro Que recuerden por una cosa tan puntual Mucho tiempo Y como actor Querés como despegar de eso Y le decía A su novia de la ficción Le decía Yanchito con cola Sí, Yanchito con cola Nunca me voy a olvidar ¿Quién era la novia de Mariano? Varias veces intenté decirle a Marcela Klosterbauer Varias veces intenté a parejas decir Yanchito con cola Y no prendió No prendió No prendió, no prendió No prendió No pico No pico Me levanto temprano No me arranco la gallina Sí, sí, sí Guarda que vengo Vengo de Capital Es verdad, boludo Espectacular Y para mí el uno de estos Que es Nicolás Cabré El número uno total Ah, con los únicos No me gusta que me corte Eso Ya estaba como loquito en Son Amores Sí, sí, sí Ya hacía locurita En la mitad de Son Amores Encontró como el Cuando le cortaban el teléfono Cuando le cortaban el teléfono No, me gusta Eso es en Los Únicos Vengo de ahí Vengo de ahí El otro día creo que estuve No sé Una hora llorando Con videos de recordes De Los Únicos Qué capo Son Amores Fue el prime de Cabré Me acuerdo en Los Únicos Fue el prime de Cabré total En Los Únicos Estaban también ellos dos Y yo entro a hacer un personaje Con ellos dos Y en un momento Era la primera vez Que grababa con Nico Entonces en la escena La pasamos Y Nico te la pasa así Como Bueno, no me gusta Me cortan el teléfono No sé qué Bueno, vamos Acción Y me gusta Que me corte Yo soy hijo ¿Qué mierda está haciéndote? Como que él Obviamente No las ensaya así Y de repente Se empieza a volver loco Y como que él empieza Cada vez a emocionarse más Espectacular Y nada Tenés que seguirle El carro Me imagino Me imagino Pero su amor Lo que tenía Era la relación De ellos tres hermanos Flor Bertotti Mariano y Flor Bertotti Estaba escribiendo una carta Ella era burra Muy burra ¿Te acuerdas? Y el ángel El ángel El ángel Y era hola sinache No, no, no Esa relación es armada La del Dígalo Con Mímica Del tiburón Oh, la del tiburón Es extraordinaria La del tiburón Perdóname Él era árbitro Miguel Ángel Era árbitro Y se llamaba Roberto Sánchez Como Sandro Y era árbitro de fútbol Póngala de nuevo Suar Póngala de nuevo Mili Stegman Mili Stegman Por Dios Mili Stegman ¿Y quién más estaba? Estaba Carla Peterson Otra Brigitte Brigitte Ah, Brigitte Pará, estaba Nico Vásquez también Sí, estaba Nico Vásquez Dream Team Pato era Nico Vásquez A ver, lo podés poner ¿Lo podés poner? Paco Espinosa Paco Espinosa Paco Espinosa Paco Espinosa Estuve mucho tiempo enamorada de Paco Espinosa Póngala Cortina Era buenísima la intro Animada era, ¿no? Era medio como Debojidos con cabeza Acaban de tirar un datazo Berugo Carambula Hacía de Wilson Chicos El portero uruguayo Se llamaba Wilson Es verdad, boludo Mario Pacic Mario Pacic Carmona era Mario Pacic Que era la pareja de Mili Stegman Y Lola Verde Era la empleada de Mario Pacic Era buenísimo Qué buena Lola Totalmente colonizado Y pará ¿Sabés que yo ubico mucho todo esto? Yo era muy chico Esto es 2005, si no me equivoco, ¿no? 2005, 2006 O sea, tenía 7 años Pero yo ubico todo eso Porque primero vi la parodia de Video Match Ah, es verdad Porque seguramente hacían No son amores Son ladrones Son olores o algo así De hecho estaba Y yo primero veía Al Turco Naim disfrazado Y después veía Turco Naim, boludo El vecino mío El Turco Naim Lo veo todos los días, boludo Sí Qué grande Qué edificio de famosos No, pero no en el edificio En el barrio Estaba buscando A ver, ponete la cortina A ver Los hechos y personajes De la siguiente jornada Son pura coincidencia Esto hermoso Subile, subile Mirá lo que era Miguel Ángel Tenía 8 años Vos no viste nada de esto Turro, no sabés ni de qué estamos hablando Mirá, qué nostalgia Mejor época de Polka Mario Pasí Billy Este Jorge Maestro Laura Escurra Reina Rich Reina Rich Reina Rich Reina Rich Reina Rich Flor Bertotti Mirá vos, boludo Facundo Espinosa Hermoso Increíble Nicolás Bajo Carla Pérez Boludo Es la felicidad De hecho video No sé por qué Los colores Todo Estoy para que hagamos Una apertura ¿Quién estaba Ilda Bernard? Así Creo que no Puede ser Mirá vos Muy buen Ángel igual a Millie Ángel es Millie Hay cositas Ángel es Millie Estegman totalmente Es verdad Ahora viene la Patagonia Estás con la misma vibe ¿Millie? Sí Ah, sí Se fue, es verdad Hace bastante Es buenísima esta novela Está hecha con los mismos ingredientes Que Millie Estegman, Ángel Claro Sí, sí O sea, la misma receta Es verdad Agarrás la receta Y te sale una Millie Una Ángel De esa línea ¿Cuál es la otra que estuvo? Porque en un momento Millie estaba en todas Sí, en todas Bueno, la acabamos de nombrar En otra también ¿Naranja y media? ¿Naranja y media? ¿Era Naranja y media O los trillizos? ¿Naranja y media? Ah, no sé O los dos No tengo idea No, está en la peli Que va a la nieve Con tu papá No, no, no ¿Franchín con Seba Franchín? Sí Ah, sí Papá se volvió Papá es un ídolo Papá se volvió Por favor Una de esas Por favor No me nombren esa peli Que lloro ¡Son morrones! A ver Miguel Ángel Romete Ah, es el teléfono Van a coger, ¿no? Sí, sí, chau No lloramos Marce Son morrones Son morrones Qué bueno Ay, muy bien Sigamos Bueno Yo no terminé En las efemérides todavía Increíble Ella es Tati 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 Tío Internacional de Solidaridad En conmemoración del genocidio Del pueblo armenio Es verdad Muy importante De visibilizar Totalmente O sea, buenísimo Que sea el día Sí, sí Se habla muy poco Creo que no se enseña casi nada No está aquí contenido de educación No me quiero equivocar Pero creo que fueron 3 millones de armenios Es tremendo Es tremendo Todavía hoy tiene repercusiones diplomáticas Porque tiene ahí Con lo que fue Lo que en su momento El gobierno turco Todavía tiene Todavía hoy Se sigue hablando del tema Y tiene implicancias diplomáticas Pero es muchísima Muchísima Son como ¿Cómo en Yu? Millón y medio Millón y medio Mirá vos De hecho En algunos colegios De la colegia judía Se hacen actividades Con colegios armenios Sí, sí, sí Por supuesto Está muy bien Está muy bien ¿Conocen algún armenio? Todos Son los que terminan en yan En yan Tipo nalvandian Amparzumian De 10, 9 son armenios ¿En serio? Sí ¿Posta? Todos Mirá vos De hecho está el country armenio Sí Y el centro armenio En el centro de la calle armenia Enfrente del ciranush Enfrente del ciranush Correcto Están los colegios armenios ¿Cómo? Que rica la comida De los estudiantes De una secundaria armenia Que hacen comida ahí espectacular Sí, el mequi Que rica la comida armenia Que hacen como que cocinan Para juntar plata Para... Yo fui un montón Porque mis amigas rejuntaban así Hacen los lesmeyun Es como muy tradicional El tema de la cocina Y que se vende la comida La mejor cocina del inicio Es muy buena La comida armenia Es buenísima también ¿No fue esa reunión En la que vos con tu familia Hicieron comida armenia Y te... ¿Te acordás? Sí Era comida armenia ¿Y qué? Previo al Rex No, le había pasado Sí, que le pasó Que estuvo re mal de la panza Ah, no, no fue lo del Rex ¿No? No, no fue lo del Rex Había sido que me perdí el casorio Que no pude ir Sí Estuviste una semana hecha mierda Y era porque... Pero bueno, el caso era que Se juntan a comer comida armenia No, creo que la que cocinaba Tenía un virus Tenía algo Y cocinó todo Y nos mató a todos Literal, el grupo De donde estábamos Todas las que habíamos comido Era Chicas, estoy que no Fueron callados Al otro día Chicas Entonces vos sabías Era tipo de estilo final Sabías que te iba a llegar En algún momento De estilo final Bien, última Última Un día como hoy En el 2012 Se lanzó para mí Uno de los mejores productos De la internet ¿Y tú? Uh, para ¿2012? Sí ¿Producto de internet Quiere decir video? No ¿Canción? ¿Pornhub? Como una plataforma Se podría decir Una herramienta No, en el 2012 Murió Mega Upload Creo también ¿Te acuerdan? Para ver las pelis Sí, obvio Mega Upload Hay un tema todo ¿Qué se mandó? Con Cuevana A ver, ¿puedes dar pistas? Es un producto Nosotros, los productores Hashtag productores Usamos mucho esta herramienta Pero mucho Para mí todo el mundo Todo el mundo Cualquier persona Handy No 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 Se puede decir Pero no se puede decir Handy Handy Walking Talk Bull Drive 2012 Google Drive Qué locura Qué locura Google Drive Es buenísimo No Espectacular Bien Tengo el almacenamiento Casi que hasta A flor de pie Acá nos dicen Que se cumplen Años también Aniversario Del gol de Palermo Con los dos pies ¿En serio? Del penal a Colón Del penal a Colón Que Palermo Marcelo El gol 100 Que Martín le pegó así Con los dos pies Así que le mandamos un beso a Martín ¿No es un gol redondo ese? O el 100 ¿No? No 100 fue el día que se rompieron los ligamentos Ahí va Listo, perfecto ¿Y la Messi Méride Del día? Ah, te la tengo Sí, porque vamos a ver todos los días La Messi Méride Está bien, me gusta Lionel Messi se convierte en el primer futbolista En superar los 100 millones de euros de ganancia al año Ahí está, toma pavo Toma pavo Toma pavo Toma pavo En el 2018 Muy bien Gracias Tati Excelente A ver, cerramos con... Sí, por supuesto La despedimos Gracias Tati Ella nos cuenta lo que pasó Ah, falta un otro Ah, falta una cortina de cierre Tati Rose Hasta acá las efemerides de Tati Rose Esto fue todo por el día de hoy Bien, busquemos cortina de cierre Me parece espectacular He abierto los DM Bien Eh, sí, hace rato Algo clave es tener gente alrededor Que nos acompañe en nuestras locuras En nuestros buenos y malos momentos Y sobre todo en nuestros cambios Y alguien que siempre nos acompañan Ustedes amigos, amigas, ya lo saben Claro que sí Es la gente de Avalian Avalian es una empresa de medicina prepaga Comprometida con el bienestar Y la salud de sus asociados Brindando cobertura médica De primer nivel Hoy por hoy Sí Te permite contar con una gran cobertura Y ahorrar en el valor de cuota Sin pagar de más Por los servicios que no usás Hermoso Ingresá en Avalian.com Y conoce cuál es la mejor opción De plan de salud para vos Avalian Con vos En cada pequeño gran cambio Muchas gracias a la gente de Avalian Por acompañarnos Desde el principio Aquí en este programa Vamos a jugar Right now Me gusta el juego El juego es dificilísimo Yo ya No me tengo fe en este Pero lo vamos a afrontar con hidalguía ¿Querés que lo explique? Por favor Ok Es una impro con abecedario Es decir Nosotros les vamos a dar una situación A los cuatro Y ustedes con esa situación La van a tener que charlar Entre ustedes cuatro Con el orden del abecedario Es decir Ponerle que arranca Yoshi A Y arranca una frase con A Sigue Diego con la B Sigue Mika con la C Ayer me pasó algo tremendo Bueno, bueno A ver, contá ¿Cómo te voy a contar? Si vos no sé Espectacular El quilombo va a ser Para mí Pensar lo que querés decir Y acordar Como la letra Rapidito, eh Y ustedes Ustedes marcan Al que perdió La que perdió Perfecto Si se equivocan De la letra siguiente Al abecedario O si tardan mucho En decir algo Porque no se les ocurre Quedan descalificados del juego Y vamos con otra situación Ponemos diez segundos Eh, qué palabra fuerte Diez segundos Es mucho diez segundos Cinco, cinco segundos Perfecto Bueno, arranco Estoy en la primera situación Dale Dale Uff Y el orden Empecemos ¿Cuál es el orden? Hacemos así todo el tiempo De Yoshi para Clint Dale Son un grupo de cuatro amigos Oh, ya empezamos mal Y quieren decirle al trinche que es cornudo Bueno, eh, bueno Alguna intro, ¿no? Qué buena manera, chicas, que encontrar ¡Tenemos audio! ¿Qué es? ¿No era un juego? ¡Tenemos pruebas! No pará ¿Qué? ¿No era un juego? Bueno Así que arrancamos nomás Dale Vamos ¿Hay alguna necesidad de que sea corta la... O sea, no No, pero que tenga sentido Obvio, que vaya... No, que tenga sentido, sí Perdón Una pregunta fundamental Por ejemplo, ella dijo Ay Ay va con H Pero suena con A ¿Vale? No No vale Bueno, bueno, bueno Vamos, dale Cuando quieran, eh Yo voy a... No vayamos tan rápido Así se entiende la historia también Dale Ayer me junté con Manu, chicos Bueno, ¿y? ¿Cómo está? Dale, decílo Eh... Fue difícil Pero... No, no, está mal Está mal Flasheaste Me parece que... Dale, decílo No, pará, no Le toca a él Pará, pará Ah, pero pará No habían dicho que era... Como la... No, siempre vuelve Así Siempre así Me mató el orden No importa, no importa Ella hizo con la E Más vos con la E Está mal, dijo Pero pará ¿Vos terminás? ¿Cómo sé que ella termina la frase? Porque te quedas así Está mal, está mal Seguís vos Con F Fenomenal Yo no lo quiero nada A Manu Guarda, chicos Porque podemos herir Sus susceptibilidades Hoy por hoy Está mal hablar mal De... Atrás de otra gente Que no está más presente La verdad Ignacio me dijo otra cosa igual, ¿eh? Ja, 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 ja Ay, boludo Cuesta mucho Cuesta mucho Igual está bien Está bien No entendí la de la historia Empezó con Manu Y era decirle al Trinche Que es cornudo Bueno, esperemos Y vamos a llegar en la Z Ok, bueno Fuera Fuera Laura Fuera Diego Segunda situación Va a arrancar Mika Arranco yo Así nos les toca siempre La misma letra Yo, Trinche, Yoshi Yo, Trinche, así Son tres personas Que están encerradas En un ascensor Y tienen que resolver Cómo salir del ascensor Ok, ok Ok, vamos Ay, la puta madre, chicos Soy muy claustrofóbica Bueno, para un poquito Para un poquito Que ya vamos a... ¿Algo vamos a encontrar? Cagada hasta las patas estoy Démosnos un minuto Y si esto no se abre Yo llámola a alguien Esperemos Esperemos un poco Porque si no No vamos a desesperar ¡Fuck! ¡Qué guilongo! ¿Gastamos toda la guita? ¿Qué? Tengo la recibida De mi amigo Si yo no llego No puedo Me voy a morir Sí No, no Es la I latina Afuera, Jonathan La I latina es difícil La I latina La I latina es buena Ignacio En la Beseadio Se pone difícil, eh Imposible resolverla De la I No, yo ya sé cómo Ignacio Ignacio Llamemos a Ignacio Ok, ahora Bien, ahora es mano a mano Mano a mano ¿Es una sola ronda? O sea, ya está El que gana, gana Sí, tercera situación Igual estoy para después jugar Y tratar de completarlo Lo máximo que podamos Sí, sí, sí Dale, dale, dale Me gustó Arranca el trinch esta vez Son hermanos Y tienen que definir Si mandan a la abuela A un geriátrico O a la casa de uno de ellos La abuela es yo allí, claramente Yo te voy a abrir la abuela ahora Ok Ok, ok, ok Acá, para mí La conversación puede permitirse Tener unos segundos más de espera Ya que somos dos personas Y es situación difícil Encontrar a la abuela Encontrar el lugar a la abuela Ayer yo la vi hecha concha Para mí Para mí que Tiene que estar en un lugar Donde la cuiden mejor Bueno, pará No, no exageres tampoco Escúchame No podía pararse De verdad Te digo Estaba Estaba mal Dale más remedio Trin Es fácil decirlo Cuando no estás todo el día En casa vos Fácil no es decirlo Fácil es hacerlo Gordi, de verdad te digo ¡Es la hermana! ¡Es la hermana! Pensémoslo Es que es una relación rara Es la hermana Gordi, de verdad te digo Pensémoslo Porque a mí me parece Que en serio pueden A ella la van a atender Mucho mejor Hoy me ocupo Igualmente Yo quiero estar más Yo quiero estar más en casa Porque ella nos dio mucho Y para mí tenemos que estar presentes ¿Juntamos plata? Kilos que pesa la gorda esta No la vieja Porque no la podemos ni mover Encima La verdad Que son tan pocas palabras con K La otra vez la movimos? Mucho Muchísimo Muchísimo No, no, no De acá para allá De acá para allá Llevándola No No, no fue así Dios santo Niokis comiste Me dijiste ayer ¿No? Los de ellas La receta de ellas Como para Nada Cumplirle Cumplirle sueño Otro día comí niokis No ayer Yo tengo que repasar cada vez Pero bueno Pero bueno Yo tengo tres geriátricos Que ya hablé Y que me dijeron Que la pueden internar Mañana o pasado ¿Qué? ¿Hablaste con tres? Re 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 Hermana Son muy grosos Quise hablar Son lo más Nada, ya me perdí Ya no sé en qué letra estoy Muy bien Mica Vázquez Muy bien La verdad He hecho de Creo que Creo que hice algo Que hice De muy buen partener Porque mis frases Eran mucho más largas Y sus frases eran tan gordas Que yo ya no sabía La vencedario Ella te decía ¿Qué? ¿Tá? Tene F Con propósito Concha la lona Muy difícil ¿Qué venía después de la S? La T Sí, ese T A mí lo que me pasó En la primera Es que yo estaba A Perfecto A, B Pero ya en la F Tengo que volver A, B, C, D, D Me tocó la K y la N La K y la N La N La N yo pensé que la pasaba Yo también Yo pensé que no entraba Es que si pasaba la N No sabía que la venía Claro, tenés que hacer la vuelta M, N, O P, Q, R, S, T, W, B, X, Y, Z ¿Puedes mostrar la tabla? ¿Qué? Van, eh, todos cuatro Menos el trinche Que tiene tres puntos Uy, boludo Están muy peleados, eh Qué difícil Ah, porque Mika ganó ayer Claro, el de las palabras ¿Cuándo gané yo? El de las palabras El de palabras adentro de palabras Ay, siento, me he olvidado Es verdad, o sea No, y es la primera vez Que estoy en la punta Está bueno este campeonato Este mes Este mes está parejo Sí, sí, sí Está muy parejo Está muy parejo Está bueno Bueno, hermoso Muy bien Lindo juego Y está bueno que el bicampeón Este atrás Por fin Sí, hace dos meses Que se está coronando Tenía, tenía que Es verdad que siempre Ya terminamos el mes Nos queda nada Yo cuando el trinche Perdón Cuando el trinche salió bicampeón No estaba No Pero algo pasó Porque él no Estaban empatados Ganamos con Laila El rosco Ganó de pasapalabra Y hay mucha gente Que denuncia corrupción Pero yo banco La victoria del trinche Bueno, hoy es el día Del multilaterismo Pero que Era como que Reclámenlo Y putetes ¿Cómo? ¿Sumaba más de un punto El rosco? No, no Hubo un momento Que se sumaron Se sumaron los puntos Ahí Hay gente que tiene Canciones Nuevas canciones Los chorearon Hay gente que tiene Canciones Ya tienen canciones Para efemérides Para el cierre Y Tati Rápidamente le pone Mandame por privado Debe ser que lo tiene En el texto ya En el texto predictivo Mandame por privado Porque lo Lo sacó al toque Y lo tiene Me enteré Que hay gente Que Tiene como Textos ya Preconfigurados Para Chatear más rápido ¿En serio? Tiene shortcuts ¿Y para qué? ¿Cuál sería el sentido? Ahí, ahorrar tiempo Ahorrar tiempo En el chamuyo Ah, en el chamuyo Ok, le pones a todos Lo mismo Tipo Soy mica Tengo tres hermanos Vas ganando tiempo Ok Tengo una pregunta Tengo una pregunta Para hacerles A ver Así de sobre pic A ver Dila De sobre pic Y después se viene Una charlita ¿Cuál es el electrodoméstico O tecnología Que tienen que ir renovando Cada tanto Sí o sí? Teléfono El teléfono seguro El teléfono seguro Headphones Es verdad Esos auriculares Pueden ser Headphones Headphones La compu también Viste que la compu Cuando podés la cambiar Prende la compu La música famosa por su boom A mí me pasa Que cuando veo Las que tienen Tipo La barrita esa De luces acá Me dan unas ganas De comprármela Hermosa Una tablet Sí, las tablet también Porque después de repente La heladera y todos esos Por ahí te duran un pelín más Pero en un momento También hay que cambiar Heladera, lavarropas Y todo eso Si estás buscando Buenas oportunidades De financiación Para cambiar la tecnología De tu casa Aprovechen para pasar Por la casa del audio Estas semanas Porque tienen Ofertas fantásticas Hasta 6 cuotas Sin interés En todos los productos Todos los días Si querés sacar Un crédito personal La primera cuota La pagás recién En 60 días Y además Envío gratis En seleccionados En toda la provincia De Buenos Aires Si sos de los que prefieren Antes de comprar Ver y probar los productos Te recomendamos pasar Por cualquiera De las sucursales De Casa del Audio Que tienen la mejor atención Ofertas fantásticas En Casa del Audio Variedad ilimitada Y precios imbatibles Increíble Espectacular Perdón Están llegando Al celular De Luzu Jingles Para la El torneo de juegos ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué velocidad La de la comunidad? ¿Qué hacemos? ¿Los escuchamos ahora O los esperamos Para presentar las secciones? ¿Qué piensan? Escuchemos uno Para sacar una mano Para ver cómo va Y de última Le decimos Che Bajamos más Y para fomentar también A que sigan mandando Porque vamos a hacer Después puede ser así Como está el concurso Un concurso de jingles Y hasta podemos elegir La cortina También General Está muy buena la que tenemos Pero bueno Una alternativa Del otro lado A ver Es medio metalero No termino de entender La letra Ahí sí Es medio Dragon Ball Hay inglés también The winner qué? The winner is coming Dice que gane El puto con Rulo Sí, sí, sí Es lo que quiere la gente La canción literalmente Dice que gane El puto con Rulo Dice que gane el puto con Rulo Que es lo que quiere la gente Y lo dice como si fuese Una cortina de anime Donde estamos viendo Dragon Ball ¿Vieron el pump? El juego de Sí, sí Cuando se pone complicado Es el Mortal Kombat Tipo medio jurado De bailando Tipo hacer la devolución A mí me pareció Demasiado a Metalera Pará Lo mandó en varias versiones No Una versión chill Una versión intermedia Y una versión metalera La metalera La que escuchamos recién Me imagino La metalera O ya la que la de recién Es la chill Hay una chill Mandá la chill A ver qué dice Pero la chill por ahí Es mío abajo A ver La chill es los pericos Claro A ver, a ver La chill La Oh, muy chill No, no, para Ay, me dio Ozuna ¿Qué es esto? Me gusta, ¿eh? Es la misma letra El infierno de Dante El infierno de Dante Buena letra La lloraneta Me gusta esta versión Que gane el puto con rulos Que gane el puto con rulos Ponela intermedia A ver, ponela intermedia A ver, ponela intermedia Acá se entiende más la letra Que con la metalera Pero esta es muy abajo Chicos Sí Muy abajo Muy abajo Muy abajo Muy abajo A ver Ojo, ¿eh? Carlos G Sí Comienza la batalla Este es tipo Luzu Kitsch Este es más Virgo Me encanta Es muy bien La vida igual El infierno de Dante Esta es más jingle Me encanta Bien, bien Esta me gustó, ¿eh? Esta me encanta Esta es la que más me gusta Hasta ahora Ah, está muy bien Es medio Disney Medio Iglesia Medio Sí, medio Missa Medio todo Medio mezcla de todo Me gusta Medio Morat Medio Morat Medio Morat Un poco de respeto Bueno, pará Pero tiene No, pero dije Morat No los Rolling Stones, ¿eh? No, no, Morat La mejor banda de la historia Gracias a Flor que nos mandó Esta canción Gracias a Flor Ah, ¿no es el mismo Que mandó la otra? No, es otro Porque es David Vizbal El que canta esta Esto también es Inteligencia Artificial Sí, claro Qué velocidad para armar Obvio Estudio de Navación A las 10, 12 de la mañana Para ir y cantarla Wow, bueno, muy bien Gracias, gracias, gracias Queremos más Mañana vamos a hacer Concurso de jingles Lo que vengan Para los juegos Para las tatimáticas Para lo que ustedes quieran ¿Les parece bien? Nos parece hermoso, ¿eh? Ah, bueno, perfecto Capaz no le parecía Ninguno bien Lo que vos digas Está bien, Dix Sí Hay más Están llegando más Están llegando más Un límite, te pido Un límite Para mañana Para mañana Guardemos, guardemos Para mañana y elegimos Hacerlo bien mañana Para mañana Porque si no quemamos Mucho la mía de hoy Que fue un hit Claro No nos tenemos que olvidar O sea, vos estás pensando No en el programa Sino en tu marca Sabés que pasa bien En el producto Tati Rose Sabés que pasa Ella es Tati, Tati, Tati Rose Eso pasa Es verdad que se tapa mucho así Pero bueno Sigan mandando Que nosotros vamos a estar Mañana la elegimos O no Elijamos mañana Y ya la dejamos Las cortinas pueden ir cambiando Sí, claro Tal vez no es necesario Elegir una Hay que enamorarse una Claro Puede ser música maestro Vamos y siempre arranca una distinta Claro Sí Siempre arranca una distinta Pero ahí es medio Está bueno tener identidad igual Para mí también Tiene que tener identidad Tenemos que saber Qué viene después de música maestro Vamos Sí, está bien Para eso Sí, sí Tiene que tener identidad Para mí la de Tati, 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 Tati Rose Es muy difícil de superar A la semana vamos a estar odiando Sí, no, no Agárrense Y hay que hacer una versión short Más corta Hay filtro, ¿eh? Hay filtro Igual está bien que sea Que sea nuestro momento Para el descanso Música maestro Vamos, arranca el tema Y estamos Como disfrutémoslo también No, ahora eso ya puedes hablar Tipo 24 de abril Sí, obvio ¿Cómo fue el descanso? Bueno, también Como el año Si la siguiente se pende Y arranca al comienzo del programa Y bueno, claro Pero estamos dormiditos todavía Para mí tenemos que subir Con las especificaciones Versiones técnicas A una historia Ok ¿Entendés? Tipo Gaspi tiene que poner Duración Tiene que haber una versión short Una versión de apertura Y una versión de cierre Como Como uno le pediría A un compositor Suponés Le pimos al Paz Martínez Una cortina Bueno Le decimos Qué necesitamos Para qué momento Cuánto tiene que durar Más o menos instrumental Subimos eso Y mañana escuchamos todas las Sí Porque lo de hoy era demasiado ¿Les cuesta poner límites a ustedes? Muchísimo Sí, cuesta ¿Sí? Sí Hasta que en un momento te cantás Y dices, bueno, basta Vos como con Balta, por ejemplo Te cuesta un montón ¿Te cuesta más con Balta O con los demás? No, con género No, creo que me cuesta No, me cuesta más con Balta Me cuesta más con Balta Sí, obvio No, porque cuando hay mucho amor Así tan En un segundo te la da vuelta Sí Obvio Sí Pero bueno, igual hay que poner límites Lo que pasa es que siendo Creo que lo que Lo que tenés de Balta Es que sabés que Más allá que a todos Le tenés que poner un límite Balta lo estás criando Lo estás convirtiendo en persona Entonces sabés que Si no le pones un límite Por ahí te sale ¿Entendés? Pero por ejemplo Alguna vez tardaron mucho En poner un límite Y en un momento fue tipo Alguien por ahí les dijo Che, poné un límite acá Tipo a mí con Balta Me lo marcan mucho Como esto, no Como que a veces de afuera Te pueden marcar Ay, qué bajo estoy hablando Qué bien A veces de afuera Mucha fonobiología Estoy metiendo A veces de afuera Te lo pueden como decir Che, basta Ponéle un límite a esta situación Sí Yo tengo un recuerdo Como más de pendeja por ahí Que No sé En vínculos y eso Que por ahí Siento que todo vuelve Medio a lo mismo De cuando uno De inseguridad O de no crecer Medio como persona Y como Necesitar de los vínculos Y como Y a medida que vas creciendo Para mí te vas forjando Un poquito más Y vas sabiendo Cómo sos realmente vos Tipo Che, yo soy esto Esto, esto y esto ¿Por qué no te voy a poner Un límite acá? No sé Y el límite es amor Es una frase re hecha Pero con un hijo Siento que es distinto Por eso te hablo De otro tipo de vínculo Sí Igual está bien Hay que poner Como que Los límites Es parte de educar Y es parte del amor Y con las relaciones Para mí también Y con todo Llevado a todo No a lo vincular nada más Cualquier cosa Que pongas un límite Es porque Hasta acá llego Esto es lo que Más puedo dar ¿Por qué? Por un montón de razones Sí, pero es verdad que Es amor Cuando es un vínculo de amor Cuando no es un vínculo de amor El límite es amor propio Es por eso De las dos maneras es amor Claro, pero digo Es como distinto Porque vos poniendo El límite a esa falta Le está generando Un aprendizaje Una conciencia Educando Una conciencia de sí Y poniéndole límites Por ejemplo A un jefe A un compañero de trabajo A un desconocido En la calle No, pero en la pareja También hay cierto amor En el medio Pero digo Cuando le pones límite Sí, no es el mismo Que un hijo Obvio que no Sin duda Pero digo Te peleás con alguien En la calle O con alguien en el laburo Que yo Ahí el amor ¿Hacia dónde va? Por ahí va hacia vos Sí, es decir Me quiero salvar De esta situación O quiero poner un freno Porque esto me está haciendo mal No necesariamente Tenés que confrontarlo Viste que uno piensa El límite Como diciendo Che, hasta acá Capaz Che, hasta acá Renuncio O hasta acá No voy más a este grupo O hasta acá No sé Me salgo de ese ambiente Ahora, ¿qué les cuesta más? ¿Poner un límite para otra persona O ponerse un límite a ustedes mismos? Buena pregunta Porque yo soy una persona Que a mí misma Me cuesta muchísimo Frenarme ¿En qué ponele? Y No vos Con la comida Por ejemplo Tengo hambre Y sé que está de No sé Ponerme Como que a mí Ponerme firme Con ciertas cosas Che, no quiero hacer más esto Y vuelvo a caer Como que Puse la comida Como algo muy banal Pero llevado a todo A lo emocional Recontra Como Basta, Mica De ponerte en este lugar Ya está Este es tu límite Y vuelvo otra vez a eso Y me cuesta mucho más Ponerme un límite a mí misma Que a otro Como que Está muy buena la pregunta Me es más fácil decir como Che, bueno, hasta acá Y viste como tirar el fardo Para el otro lado Que a mí misma frenarme A mí al revés A mí al revés Sí, a mí también creo Como que siendo que Prefiero Como Ya estoy acostumbrado A tener las voces en mi cabeza Entonces La conversación Si la tengo que tener conmigo mismo Me ahorré un paso O ya la tuve Pero si la conversación Tiene que ser con otra persona Uy, boludo A mí también me pasa eso Me cuesta más A otro que a mí mismo Igual yo disfruto Conmigo me los pongo Como que soy bastante Sí Y cumplí Y los cumplo en general Sí, a mí me pasa que En general Hay algunas cosas que no Que no logro Dejar de hacer Pero la mayoría sí Y me convenzo Y me resulta más fácil Porque además como No Viste que cuando uno pone un límite En realidad como Hay un poco de fondo Del espejo En el cual uno no quiere Como quedar mal con el otro O qué pensar el otro De mi límite Hay un poco eso Viste De cómo se El límite es un no Cómo se tomara el otro Mi no Cuando es con uno mismo No tenés el otro Entonces como que Esa parte de la culpita La tenés más resuelta Yo disfruto un poco De poner límites Estoy en un momento Como que a mí me gusta No sé Es como que me lo felicito Al final del día ¿Entendés? Está bien Claro Pero yo por ejemplo Creo que no puedo ponerle Que a veces El no ponerle un límite Al otro Tiene que ver con No ponérmelo a mí ¿Por qué? Porque a veces Accedo a ciertas cosas Que no quiero Y en realidad Como yo no tengo puesto El límite Mide Mica esto no querés Como no me lo pongo a mí Termina cayendo en el otro Y termino haciendo cosas Que no quiero Porque en realidad No le puse un límite a un otro Pero porque no me lo puse Antes a mí Igual hay límites Que son más difíciles De poner que otros Quiero decir A ver si están de acuerdo ¿No? Porque lo estoy tirando Tirando así Improvisando mientras lo digo Si es algo serio Es más fácil poner un límite Que si es por ejemplo Alguien Al que le querés poner un límite Por demasiado Jodón ¿Se entiende lo que voy? Por demasiado jodón Para con vos Sí Como ponele Te estás sintiendo boludo Y te es difícil poner un límite Es que ahí va más esa frase Un límite te pido Un límite te pido ¿Qué más fácil decirle a alguien Che loco Esto me está haciendo mal Para mí eso es como Tenés como un argumento muy fuerte O decirle a Trinche Trinche No podés hacer chistes Toda la noche Un límite ¿Tendés como Si es más liviano el tema Es más difícil poner el límite Para mí Una conversación es para un café Y otra conversación es para Una juntada un cumpleaños Con una cerveza en la mano Exacto Sí, obvio que todo lo que incluya algo Una decisión fuerte Emocional Siempre va a ser más difícil Porque a veces Te cuesta decirlo Y a veces Al otro le cuesta escucharlo Como que hay dos cosas Que se ponen Vos lo digas al revés Cuando el tema es banal Es mucho más difícil poner el límite Para mí al revés Que cuando el tema es verdadero No, a mí me cuesta mucho menos decir a alguien Che, basta Como dejá de joder con eso Que decirle a alguien tipo Che, a mí esto me duele No me hace bien No lo hagas más Como algo que sea más A vos te cuesta más el me duele Para mí la segunda Que es la banal O no tan claro Es mucho más difícil De diagnosticar Si requiere un límite o no ¿Me entendés a lo que voy? Es muy subjetivo Es muy subjetivo Es decir, esto necesita un límite Exacto, a eso voy O es cuestión de tiempo Y esperar a que desbarranque Sí, pero si es banal Es como que dentro de la joda La tirás Y si pasa, pasa Puede ser más liviano Ahora, sentar a alguien Y decirle Che, esto que está pasando No me está haciendo bien Frenalo acá Bueno, es como que es algo Que está pensado Como que de la otra manera Siento que pierde un poco de Che, Trin, dale Basta, boludo Que ven, no sé Tu amigo que es el borracho De la juntada Sí Bueno, tu amigo El borracho de la juntada La primera vez que se mamó Y se pilló Fue gracioso La segunda vez que se mamó Y se cagó Fue divertido Cuando pasó Cinco sábados al hilo Que se mamó Cagó y vomitó Y ya estaba al borde Del coma alcohólico Y capaz Capaz Dejó de ser gracioso Requiere un límite, ¿no? Sí, obvio Así con tu amigo Que se puso un porro Antes de ir ¿Pero te parece difícil Poner ese límite? Claro, a mí no Es que para mí Como está En la gran mayoría De las cosas Está tan consensuado Como que es una Sí, porque el límite ahí El límite ahí No tiene que ver con vos Sino con el otro Sí, porque te está cagando la noche Te la está cagando Sí, para mí es mucho más fácil Poner ese límite Pero ese límite Se lo pondrías desde vos Tipo, che, nos estás cagando A la noche a todos O le pondrías desde él Tipo, che, loco Te estás cagando la noche Vos No mezcla Eso es lo que hacía él también No mezcla Pero a la vez también Date cuenta que todos los sábados Terminamos ayudándote A entrar a tu casa Y no está bueno Sí, no está bueno por vos Por nadie Como que esta situación No está buena Incluso lo veo hasta amoroso Claro Para mí Pero para mí igual Yo coincido con vos, Diego Que para mí es más fácil Si ese amigo Cagó a otra persona Obvio Obvio Que se está pasando de chistoso Es mucho más fácil Para mí Está bueno Porque esto es de cada uno De personalidad Para mí es más fácil Decir a alguien Che, loco La verdad Te fuiste al carajo No da Lo que acabas de hacer De estafar a tu abuela Que es decir Che, te estás pasando gracioso Porque es como ¿Y quién pijasó vos Para decirme Me estoy pasando gracioso? Forro, hijo de puta Estaba a punto de decir eso ¿Sabés que para mí también Tiene que ver Con Ay, ¿cómo se dice? La práctica De poner límites A ver, sí, sí Andá por ahí Cuanto más lo haces Más fácil te sale Más fácil sale Como casi todo en la vida Bueno, ni hablar Pero ponele Yo me acuerdo que en un momento Nosotros somos En mi grupo Mía de colegio Somos como ocho Y hay algo como que Viste cuando tenés Medio pautado El quién es quién En el grupo Porque vos sos chico Y es como que Y las previas Ya sabíamos quién entraba primero Porque era más fácil Para romper el hielo Que no sé qué A mí me mandaban mucho Para la charla Para poner límites No sé, para poner límites Ponga límites, Joana No, che Decile Decile que no ¿Entendés? Ok, ok No sé si es por el Esto que hablábamos siempre Que por ahí yo voy como Meno sutil O por lo que sea Y yo lo he hecho Y al principio A mí al revés me decían Vos te callás Acá no hablás Y al principio Como que Pero te juro A medida que Como que Sí, te sale más fácil Bueno, tiene que ver un poco Con el aprender a decir que no Que es ponerte un límite a vos Y aceptar Y cada vez que lo vas haciendo Decís Che, no pasó nada Que dije que no Y está bueno Decir que no es una droga para mí Porque aparte sos genuino A lo que realmente deseás Exacto Es como Che, hacemos esto No No Y no porque Porque no tengo ganas Y ya está Y a medida que lo vas haciendo Y te vas dando cuenta Que realmente No pasa nada Con que digas que no Nadie se muere Para nadie es tan importante No le cambiás la vida A nadie Decís Ah bueno Como que Empieza a ser más fácil decirlo A mí me cuesta No, es que a todos Nos cuesta en algún ámbito Sí O sea, por ahí Te es más fácil decir que no en algo Y después decís Che, no puedo decir tanto que no Porque de repente Tengo que No sé No puedo tanto Todo el tiempo no Porque por ahí te quedas sin amigas Ni idea, ¿entendés? Hay Hay para mí un evento canónico Fuertísimo Que es En la secundaria Que se gesta un código De joda O de chiste Y todo va Como con una misma En una misma horizontalidad ¿No? Y en un momento pasa la frase Esto es calor rápido Sí Y la joda No sé Es como En un segundo explota Primero le dejaste un papel Con un chiste en el banco a uno Después le escondiste la cartuchera al otro Termina secuestrándole al perro de la maestra Al otro día abrís el student book Que te costó 5 mil dólares Y está todo troquelado Con abrochadora Y decís A la mierda Esto es calor rápido Y es un evento calónico En el momento que decís Tengo Es el primer límite que voy a tener que poner Y es lo peor Porque son como Entre comillas Con tus amigos Compañeros Contra tus pares Claro Y eso es como Para mí el límite más difícil Va por ese lado Cuando se gestó un código universal Cuando sos más chico Cuando sos chico En el colegio Porque aparte estás en un lugar de pertenencia Y lo primero que querés hacer Es quedar bien Muchas veces uno termina diciendo En el colegio Diciendo chistes O haciendo algo que no querés Solamente para que el otro se ría Real Entonces es difícil Es muy difícil Pim, pong, con Y bueno Probablemente no quiso decir que no Para ver si ahora tiene que estar ahí en el video Total, total Yo tengo recuerdos De había pibas o pibes Más en pibas Lo recuerdo que yo decía Que les chupaba un Pero todo, ¿eh? Era como ¿En qué sentido? En el límite En el no En el no le importaba nada Hacerlo De lo que quizás estaba sola De repetir Obvio, por ahí lloraba en su casa No sé Pero que escuchaba ¿Que les ponga el límite O ellas poner? Las dos cosas No, 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 no Ellas poner Ah, ellas decir no Que les ponga aquí el límite Los otros Una profesora que le diga Claro, un preceptor Que le diga no No, no, no Ella misma Siendo O sea, yo me acuerdo Que en ese momento Yo decía Esta piba Está bien No era mi amiga Por ahí estaba más sola Porque tuvo cosas de pertenencia Donde Pero yo me acordaba Que la tipa era La puta ama Que estaba ahí Que le chupaba un huevo Que leía el libro Que decía no me rompa Como había algo de eso De ese mundo Que repito Yo no sé si después iba a la casa Y por ahí estaba re sola Pero también estaba ese Sí, sí Esa contraparte Tremendo Porque después Para mí Esos son No sé si los mejores Pero todo el resto Somos 20 boludos Queriendo pertenecer Algo que quizás Siguiendo como un código común Los outsiders A ver ustedes Del otro lado 1154 374-0668 Buenas ¿Cómo están? Bien Para mí La gente rompe mucho Los límites Con lo laboral O sea Yo tengo una amiga Por ejemplo Que sabe Que yo estudio Traductorado Y dice Ay no me traducís esto Ay no me traducís esta Otra cosa Ay no me chequeás Este archivo Como si a vos No te llevase tiempo Y te dicen No dale total A vos te es fácil Y así con cualquier laburo Bueno la maldición Del que trabaja bien Es esa Viste que el que trabaja bien Tiene más trabajo Que los demás Se le paga con más trabajo Si claro La remuneración Es que trabaje El doble que los demás Exactamente Pero pará ¿Por qué? Y porque vos lo haces bien Y bueno hijo de puta Pero me estás cagando No me estás ayudando Haciendo eso Eso pasa siempre Es como la La maldición del talento La maldición del que labura bien O la maldición del responsable En el colegio también pasa eso El responsable Es el que termina haciendo el trabajo Y todo lo demás Ponen el nombre atrás Y lo hizo un solo chabón Y después van los cuatro A presentar su parte ¿Viste? Claro Ahí te das cuenta Ahí te das cuenta ¿Qué dices? ¿Para qué quisiste poner? Claro sí Repitiendo mal una frase Porque le diste mal Sí Más Chicos buen día Escuchándolos del trabajo Yo la verdad que no puedo Poner límites Me da vergüenza Me da mucha pena Me he quedado en una situación Donde no estoy cómoda Porque me da vergüenza irme Me da vergüenza pararme De irme Por lo que piense O por si quedo mal No sé Y nunca supe como sacar igual Esa vergüenza pedir Haciendo locos Te respeto y te valoro Te respeto y te valoro A mí me pasa lo mismo A mí me pasa lo mismo A todos Yo casi todas las actividades de mi vida Duran un 20% más De lo que deberían durar Que es ese 20% del tiempo De cordialidad forzada De cordialidad Que es Es como el IVA ¿Viste que el IVA es el 21%? Sí Bueno está El impuesto a la cordialidad agregada Que es el 20% ¿Qué es lo que te pasa? Ponerlo ¿Qué les pasa? Esto es lo que acabas de decir De la vergüenza No quieren quedar mal Con amigos real Tipo con amigos No Con mis amigas Mis amigas Nah Las he hecho de mí O sea no me importa nada Me voy a dormir si están en casa Sí obvio Con mi círculo El segundo cordón El primer cordón El segundo El segundo ya me empieza a dar cositas El segundo te acosa Ya soy más políticamente correcta ¿Entendés? Los quiero un montón de Pero no tengo la confianza De decir Me chupan todos un huevo Váyanse ya Actuás un poquito Sí Metes un poquito El doctor un poquito Igual está bien El tema es 20% más Y sí, sí, sí Es que el miedo a quedar como a mí El miedo a quedar como ortiva o descortés Sí Ah, me da un pánico Sí, a mí también Porque también yo siento que en mi vida No me manejo de esa forma Comúnmente, ¿viste? No sos ni ortiva ni descortés Pero con un solo gesto Con un solo ya me da cositas Ya podés quedar para siempre catalogado como ortiva o descortés Eso no me gusta Está mal eso igual, ¿no? Pensándolo como ¿En qué cosa? Quedar así, por eso Obvio Sí, sí, es una Porque si todo lo que sos vos como persona, amigo, bla Se reduce a que te querés ir a un lugar Me parece que está mal Pero me doy cuenta que por otros momentos también Mi cabeza y tiene al diablo, ¿viste? O sea, vos tenés al angelito y al lado Y el diablo, que es el que está en el lado de lo descortés Y lo políticamente incorrecto Está diciendo Uf, hoy mando yo En un cumpleaños De que hay 50 invitados Yo me vuelvo con mi mejor amigo Porque él está con auto Y nos volvemos juntos Y yo digo, saludos general Y él se pone a saludar uno por uno Y yo le estoy por decir La concha de tu madre Y saludás uno por uno Y tengo que ir atrás del otro forro Saludando uno por uno Yo digo, ¿para qué? Un límite ¿Por qué tenés que saludar a todos? Yo creo que es O sea Me quiero ir, no aguanto más a nadie En momé O sea, para mí El que se quiere ir antes de la juntada No es O sea Si sos toda la misma persona Se entiende donde voy Si vos sos el que no saluda El que le chupa todo Ahí, bueno De repente por ahí Estás más solo ¿Entendés lo que digo? Sí, sí Como que todos somos mezcla Claro, que todos somos mezcla Pero te puede pasar Que seas el que más rápido se quiere ir Y el que no quiere saludar Porque te querés ir rápido Ahí sí Pero si también sos El que siempre dice que no Si tenés todas Sí, sí, sí Es verdad que no sé si existió la mierda Exacto Es verdad, es verdad Tic, tic, tic Que medio Un forrazo Total A ver Hola Buen día ¿Cómo están? Bueno, me pasó que Yo estoy estudiando afuera Y cuando vuelvo a mi ciudad Digamos Hay una persona Que tiene familiares Donde yo estoy estudiando Y siempre me da cosas Para traerle Y yo, flaca No entendés Que yo me vengo En un colectivo Con cuatro bolsos No puedo andar Llevándote Tres alamines Cuatro quesos Y una mermelada De Tandil, ¿no? Sí, es verdad El tema de pedir cosas En los viajes Es fuertísimo Es fuertísimo Fuertísimo Para mí Solo Se puede pedir A padres, madres Sí, esto es Nadie más Y salvo que necesites algo O un hermano Ponele Pero un amigo no No sé, no tengo hermanos O sea, si pedís Un pintalabio, no Pero si pedís una compu Sí, un teléfono La típica Ay, ya que vas Me traes un teléfono Compu y teléfono No, te lo compro Y te lo llevo No, no, pero ponele Mika viaja Y yo le digo Miki, vas a entrar A un lugar de maquillaje ¿Me compras? El rimel este No me jode nada Ahora sí Si no pasé por un cosi Tengo que ir a comprarte El rimel te voy a putear Sí, pero si estás de viaje Quizás lo vas a pasar Por unos lugares gigantes ¿Entendés? Sí, pero hay una cosa Donde ya tenés Una obligación, boludo Sí, a mí no me gusta pedir No tenía ganas De pasar por ningún mac Y ahora tengo que pasar Sí o sí Sí o sí tengo que pasar Bueno, así es Depende quizás A quién se lo pedís Si sabes si va a pasar Por el mac o no O si va a ir Sí, obvio Obviamente cosas voluminosas Está claro que no No, es una locura Los quesos Los salames Pero incluso las cosas Incluso las cosas chiquitas Lo que te generan Es como una Ese peso en la cabeza De que vos ya sabés Que tenés que hacer Ir a comprar eso Sí, sí, sí Te genera un estrés, boludo Te genera un estrés adicional Por más que sea tipo Chiquito Bueno, es cuando se dice La frase ¿Tu tiempo vale? Sí Normalmente en la gran mayoría De los límites La unidad de valor tiempo Estás 100% involucrada Porque irte antes Es por tu tiempo Lo que dijo ella también Es por el tiempo que lleva Comprar Perderte días De tu viaje de ocio Y bueno Ni hablar Aún una vez me pasó Que me hicieron Creo que ya lo conté Me hicieron traer Sombreros Ah, sí Igual está bueno Porque podés viajar ¿Cuántos? No, tres sombreros Tuve que traer ¿Y qué tamaño? No, tamaño de sombrero Pero los sombreros Vienen en caja Y no la podés guardar En cualquier momento Porque se aplastan Los sombreros Entonces tuve que ir Tipo en el avión Con tres cajas De sombreros así Las cajas eran así ¿Viaje largo? Viaje largo, sí, sí De Londres México No De Londres me traje Tres sombreros No le podía decir Y la persona que te lo pidió Era Mi jefe Chaplin Mr. Sombrero Era tipo Usaba todos los días Un sombrero Jorge Lanata Ah Mejor Bueno, igual Para Jorge Lanata Así Las 60 horas A los Sombreros Ocupa ciento El sombrero No, no Pero no pagaste La siente de sombra Jorge Lanata Ah, sí, sí Ponerlo No, no, no No fue así Porque de hecho Me hizo ir a un lugar Específico Con el Ya teniendo estudiado Tenía el nombre La medida De cada sombrero ¿Cómo le decís que no? No Y además me dio a la plata Y me dio un extra Ah, está bien Me dio un extra Ah, fuiste a laburar Fui a laburar Che, pero ¿no podías ponerlos En algún lado? No, no, no Arriba donde va la valija El tren Y le encanta No, no Mirá, no me entra el carrion Porque el forro está con los sombreros No Para que no se cosen Es tipo una caja Tipo como de torta Claro Una caja De zapatillas Una caja de torta Donde le ponen Tipo todos sus El bordado Sus cosas así Para que no se aplaste Y eran tres cajas O todo en una Qué pija Yo dije Yo soy argentino Voy a poner los tres en una No No cabían No se podía No tenían el mismo Coso para empalmarlos No Así que tuve que unas tres cajas Todo el viaje Todo el viaje Me mató ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estaban? En un lugar ¿Cómo en dónde estaban? No, lo dejé en el hotel Lo compré el primer día No, para volver Digo en el avión Arriba mío Ahí con los tres Arriba, sí Como una It's my dick in a box Y sí Y sí A ver, dale, vamos Hola chiquis Buen día ¿No les pasa también Que como que siempre Ponemos límites A las personas Con las que más confianza tenemos Y por ahí también Más amamos Y a los que Nos importan menos En la vida Y los que sabemos Que por ahí van y vienen Es como que Les tenemos más paciencia Eso es verdad Bueno, esa es la vida ¿No? Como que siempre uno reacciona Peor o más Pero porque creo que no es que Tenés más paciencia Sino que te da más miedo Menos No, con el que más conocés Tenés más confianza Para ponerle un límite Que al que menos conocés Que te da como más cosita Decís Che, le puede caer mal Que le diga esto Por eso, por eso Claro Tenés menos confianza Con el no conocido Claro Entonces te da como Como cagazo No es que tenés más paciencia Y tenés Pero tenés Como que Yendo a lo gráfico Tenés más ganas De decirle que no Al que no tenés confianza Y sí, obvio Y menos ganas De decirle que no Al que sí tenés más confianza Se chocan Se cruzan Son muy buenos Expresando la realidad En viajes cartesianos La verdad que fue Lo mejor que me hizo Matemáticas Fue llevarlo a lo social Sí Pero Viste Como que se cruza mucho Porque decís Me muero de ganas De decirle que no a esta persona Pero no Ay ¿Y por qué nos importa tanto Quedar mal con alguien Que conocemos menos? Porque ya sabés Que esa persona La persona que te conoce más Ya sabe que sos así Y la persona que te conoce más Sabe que vos sos un pan de dios Exacto Entonces sí le puedo decir que no Me va a entender Y te perdonan todo Igual también hay algo Que tiene que ser recíproco En el sentido De que la persona que te conoce tanto Volviendo a ponerle A la compu Entendés Como que no se lo pide Porque ya nos conocemos Y sabés lo que me va a pasar a mí Si vos me pedís ¿Entendés? Eso también tiene que estar Como de parte de los dos Pero con alguien Que tenés más confianza Tirás un poquito más de la cuerda Como que decís Bueno dale Por ahí está Viste Tiro, tiro total Si nos peleamos No pasa nada Nos conocemos Con alguien que tenés menos confianza Es como Te cuidás más Porque decís ¿Hasta dónde tiro? Qué sé yo No conozco tanto al otro Like al vivo Like al vivo Like al vivo Like al vivo Audio Hola chicos Buen día Va por ahí Re Yo tengo una terapeuta Que me dijo Que si mis amigos Ya me quieren como soy No me van a dejar de querer Porque un día digo que no O porque me voy antes O porque estoy cansada Que yo sea genuinamente yo Y listo Y es verdad O sea una vez que lo ponés en práctica Chegos Es tal cual así Está bien Pero acá hay una pregunta filosófica Y es ¿Cuándo ya sos lo suficientemente amigo Para poder mostrarte como sos? Porque ella arranca diciendo Si tus amigos ya te quieren así Bueno En algún momento te tuvieron que querer Y en el momento en el que vos estás tratando De que te quieran Tratás de limar tus Tus puntas Filosas Claro Construís los cimientos de la confianza Claro En qué momento decís Para después romper un poquito Listo ya está todo dado Para que yo pueda volver a ser la mierda que soy Sí es verdad No sé Porque claro Años Y sí En qué momento Años de méritos Años de méritos Para poder irte 10 minutos más temprano A una fiesta A ver Buenas A mí me paso con mi mamá Que ella no tiene ni un límite Con respecto a pedirte cosas Porque ella tampoco lo hace Capas si vos la llamo Un domingo a las 6 de la mañana Mamá a Marte Y vuelve Y me trae una lapicera Y ella va Vuelve Te la trae Y te la deja en tu casa Entonces Cuando es al revés Capas de engancharte Sin preguntarte Para hacer una mudanza De un amigo De un amigo De un amigo De ella Un domingo a las 5 y media de la mañana Hermosa Sin preguntarte Y te engancha Y amo como habla Por favor Me enamoré Che Un beso a Manu Dons Que está en el chat ¿En serio? Y que mañana vuelve Extrañamos Mañana vuelve al programa Lo extrañamos al Manucho Mañana va a estar con nosotros Así que Como ya se nota Cuando no viene de baño Sí Son tres días juntos Vanilo Yo dije jueves Sí Claro Qué pasa A mí A mis viejos Me cuesta un huevo Ponerle límites Te entiendo Muchísima Sí, sí A mí también Muchísima me cuesta Es otro umbral Cuando a mis viejos Me piden algo Y muchas veces Te apaja Lo que te piden tus papás ¿Sí o no? No, te voy a dar paja Hasta ir a almorzar un domingo Sí, sí De eso a lo que sea Y decís Uy, pero son mis papás Todos los que hicieron por mí Y lo que hacen Verás si yo no les digo que no Y después, viste Te quedás como la culpa Es lo que dice ella Que vos le pedís cualquier cosa Y te lo hacen Claro Andá a buscarme tal cosa Marti, volvete Y te dicen, dale Vieron, el otro día Se lo mandé a mi vieja A ver si lo puedo encontrar Creo que era un No me acuerdo si era De Instagram o de TikTok De un pibe que le mentía a la mamá Diciéndole hecho qué ¿No lo vieron ese? Puede ser A ver A ver si lo ¿Se reacciona como el orto o bien? No, no, no quiero Ay, que una madre preocupada Con la mentira me mata Lo voy a contar Porque no sé si lo voy a encontrar rápido A ver si lo encuentro rápido Lo digo Si lo mandas de tu mamá En archivos Sí, lo que pasa es que sabe la cantidad de emojis Que manda mi mamá Cada vez que hablamos Pero arriba Pero no sé si se lo mandé así Entendés O le mandé la ¿La qué? El enlace o se lo mandé por Instagram Exacto, no me acuerdo Si se lo mandé por acá o por Instagram Pero fijate en los enlaces Bueno, mientras escuchemos otro audio Dale Hola loquitos, ¿cómo andan? Bueno, a mí me pasa que me piden el autoprestado En este caso a mi cuñada Que ya me lo chocó una vez Y no me animo a decirle que no O sea, le tengo que poner excusas Por ahí que lo uso yo Cosas así Pero no me animo a decirle No, flaca No te lo voy a prestar Porque me lo chocaste Y no te lo quiero prestar Aparte porque es un auto O sea, no me estás pidiendo Un lápiz para escribir Sí, es verdad Y no se da cuenta O sea, yo no entiendo a esa gente Ella no tiene que pedir La cuñada no lo tiene que pedir Te puede chocarlo Te puede chocarlo Te tenés que pedir perdón Y sin chocarlo tampoco Un auto no se pide prestado Tenés razón Pero imaginate que lo chocás ¿Cómo te animás a pedirlo de vuelta? ¿Estás loca? No, no sé Sí, sí, sí Ahí lo encontré Se lo voy a mandar Una cosa que me hizo acordar El audio de recién Para que se los quiero mandar Porque los quiero mostrar ¿Qué haces, Nick? Uy, qué buena remera, boludo Sí, muy buena Buena camisula Me gusta Le llegó ahí Ahí les mandé el Cortecito No, ¿sabés a lo que me hace acordar? Cuando Te estás yendo a un lugar Y alguien te dice ¿Me llevas? Ahí hay dos Dos maneras De poner un límite Una es Si no querés llevar a alguien Porque te apaja Porque es para el otro lado Porque se te alarga el viaje O lo que sea Pero hay otra que es peor Que para mí es más dura Que es No querés que te lleve Porque Ya te apaja ¿Entendés lo que voy? Sí, no querés conversar Por ejemplo Vos te vas con el auto, Nico, ahora Se va Nico Y me dice Che, Diego, voy para allá ¿Te llevo? Y a mí me apaja Seguir hablando con vos Porque ya estuve toda la fiesta Ah, yo sé que el llevado El llevado no quiere Claro El que rechaza al chofer El que rechaza Esa es más fácil Es más fácil No, no voy a dormir A lo de mi tía Ni idea Pero tenés que inventar Me quedo un rato Yo tenía una amiga Que rechazaba siempre Y decían No Quiero como caminar Viste, es raro Y decían Pero hoy Estamos a Vas a caminar dos horas Paso por la puerta No, es bueno Para mí Es el tipo de gente Que capaz Me identifico un poco Con el pensamiento Y medio paranoico No le quiero deber nada a nadie Viste No le quiero deber nada a nadie No quiero tener ningún Involucrante Porque después se viene la vuelta Claro Después de la vuelta Me vas a pedir algo Mucho más difícil El otro día lo vi a eso Tipo un pie Que le cuide las plantas Un pie que le dice a otro No, no, no Hoy tengo Psicólogo Y cuando se va La otra persona Vás al psicólogo No, no Pero no me quería ir con él Viste Pues deberías ir ahora Claro Pero qué raro, boludo Me llamó un montón la atención Tenemos el video De lo que hace una madre Por un hijo Miren, este video Es espectacular Se lo mandé a mi vieja De una ¿Qué hace una vieja? Mirá, mirá, mirá Lo que hace A ver Eso no Mirá, mirá Mami Ese ejercicio Voy a la mañana Mirá ¿Dónde está? Escucha Me pasé un semáforo en rojo Y me paró la policía Y me quiere sacar la camioneta Le dije que vos te habías caído en la puerta Y que por eso venía apurado ¿Te podés tirar ahí en la puerta un segundo más? No Dale, más Ahí ya estoy a dos cuadras Chao Miren eso Muy bien ¡Qué hermoso! La amo mucho Muy bueno Todas nuestras madres harían eso Obvio O sea, yo estoy seguro que se lo hago y llevo Y mi vieja está en la calle tirada Hermoso, hermoso Es espectacular Es muy gracioso Muy genial Muy bueno Bienvenido, Nicolín Muchas gracias, che Acá andamos ¿Es de lo nuevo de Adidas? Sí, hoy tengo que ir a conducir un evento De esta marca Cuando termine el programa Entonces me mandaron el look Muy piola Muy copada Muy buena camisa A ver, el escote en vez es raro No, no, no ¿Tiene botones hasta abajo? Sí, es medio Ah, vos estás Che, boludo, es muy canchera Está muy bien de pecho, Nico La tela está bien Muy linda Es como distinta Pero bueno Y a ver, abajo, ¿qué tenés? ¿Un jogging? Un jogging muy copado De la misma marca Está muy canchero el look, Nico Ah, es tipo un pantalón, no un jogging Con una mezcla de pantalón y jogging Podés meter de pronto remera abajo Y dejarte abiertita eso Lo probé porque no me gustaba esto Pero no quedaba tan bien No, te queda re bien, Nico Está buenísima Conducimos con momi Deportes del recuerdo ¿Conduce con la momina? Hermoso Mirá que bueno Va a ser Linda, 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 la locción Va a ser un evento atípico Sí Va a ser un evento atípico ¿Saben los alemanes quién es momi? Sí ¿Saben momi dónde está Yelo? Sí, porque hubo una vuelta En un evento de esa marca ¿Con momi? No, solo ese Había una persona en primera fila Son esos eventos Donde están los directivos Claro Muchos ejecutivos Había una persona en primera fila Igual a Ruggeri Justo te estaba hablando De la selección Todo ¿Viste que en ese evento? Digo Si me llaman a mí Es porque quieren descontracturarlo Claro Porque si no Si no llamarían a Nelson Castro Claro Alguien más Entonces empecé Che, bueno Un aplauso para Ruggeri Que está en la primera fila Qué divino Ando, el cabezón Yo vi que el tipo no se reía Digo, no le está haciendo gracia Era alemán No Era de No entendía un choque Era un directivo de Uuuu Y el tipo le preguntaba Y el tipo le preguntaba al lado ¿Qué está diciendo este? Que me enseñan Y la gente se ríe Claro Claro Uuuu Se sería montanecido Creo que le explicaron Y entendió Claro Oye, eso se las va a mandar momi No yo Sí Eso es eso Que las cagadas ya sabés Que tienen dueño Muy bien Viene la Juáqui hoy Sexta silla Todo el programa Qué lindo Sexta silla Sexta silla Sexta silla Sexta silla Décima silla Así que viene a traer un tema interesante Vamos a hablar de nostalgia con ella Bien Volver al lugar donde fuiste feliz Me gusta Ahí está Viene también un carnicero ¿Ah? No, porque voy a hacer un asado al fin Y me lo voy a traer No, 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 mentira ¿El carnicero de Instagram? El de TikTok Sí A decir tips para que no te garquen Cuando vas a la carnicería Lo amo con el alma Tienes que mirar, ojo Yo lo sigo Es un capo Es buenísimo Es un capo que te dice Escuchame una cosa Vos querés comprar buena carne Vos tenés que agarrar y fijarte Y te cuenta todo perfecto en la carnicería Te muestra todos los trucos Todo es un fenomeno Admito algo La otra vez Fui a comprar con amigos por un asado Y él había dado tips Y me puse en la carnicería A ver el video Hermoso Contáselo Contáselo Literal Literal Es el número uno Para porque había algo con el vacío Algo había dicho Buenísimo Y me puse a ver el video Ahí en la carnicería El número uno Séptima silla el carnicero Séptima silla el carnicero también Sí, sí, sí Me encanta Me gusta Gran programa entonces Sí, va a estar lindo Muy bien Se quedan entonces con Nadie dice nada ¿Les parece bien? Nos retiramos El programa más importante De la historia del streaming mundial No, mañana ¿Escuchaste la cortina de Tati? Sí, boludo, buenísimo Dios mío Mañana más ¿Cómo? ¿Podemos despedir con mi cortina? ¿Cómo está? Sí No, no podemos despedir con su cortina No podemos porque está en el otro proyecto Porque cerré la señora Ahí está Buena mañana Todas las cortinas Llega suena las postes Adiós Nadie dice nada Si llegaste hasta el final del video Suscribite Y además como te pido todo el tiempo en el programa Ponerle like Y fijate que por ahí o por ahí tenés un próximo video Buena That Gorda Abra Y Y Y Y Y Y Gracias.